Saludos banda, hoy continuaremos con la lectura de este manguay llamado Las Chicas de Wild De este video llega a ustedes cortesía de Necropaladin y José Cruz Necro venía acumulando bastantes puntos para un video largo José le dio otros puntos, en fin, hicieron ahí un trueque, no entendí muy bien qué fue lo que pasó Necropaladin terminó con los puntos y pidió un video, bueno, dos videos juntos de dos horas O sea, un video de cuatro horas de esta obra Así que vamos a ello, que hombre, pues tenemos videos larguitos Recordemos que anteriormente el prota se había quedado en que estaba entrenando para su combate ¿Será que de verdad lo va a poder ganar? Pues vamos a averiguarlo Recuerden que esto se graba en los envíos que yo realizo todos los días en Kik Vamos entonces a continuar Gracias Muchas gracias, te veré mañana Gerente, amo este lugar, es el cielo Está exagerando, señor Hora de un descanso Cielos, me pregunto cómo será experimentar esta lujuriosa comida todos los días Realmente me gustaría tenerte como mi nuera, Daldal Oh señor, esto solo es lo básico de una mujer Quiero un poco, quiero un poco Ok, Daldal, Daldal grande ¿Qué? ¿No tienes hambre? ¿Ah? No comas mucho gordita ¿O acaso estás nervioso por la pelea de mañana? Te mentiría si te digo que no estoy nervioso Necesito alimentar a Yaegu Si no soy lo suficientemente fuerte para las peleas Si todo lo que hago es avergonzar a todos los que me han ayudado a entrenar Quiero hacerlo bien Quiero enseñarle mi fuerza a mis hermanos y a todos ustedes Has cambiado mucho, Song Yaegu ¿Eh? No hace mucho querías escapar, esconderte, evadir Pero ahora dices cosas como esa Has cambiado mucho ¿Quieres ser fuerte? Tener un poderoso puño es solo una pequeña parte de ser fuerte Cambiar la manera en la que piensas es el cambio más grande para hacerte fuerte Así es, Yaegu Todo lo que dice la señorita es cierto Señor Un poderoso puño no hace fuerte a un hombre Siempre hay un límite para qué tan fuerte físicamente puede ser No puede ser un hombre fuerte con solo tener un poderoso puño Te he estado observando por mucho tiempo Y pienso que tienes lo necesario para convertirte en alguien verdaderamente fuerte Es buena idea concentrarse en algo más que en fuerza física para hacerte fuerte Piensa mucho en eso Señor Es cierto Ser alguien realmente fuerte no significa tener solo fuerza física Ser mentalmente fuerte es la manera para convertirse en alguien realmente fuerte Gracias señor Por enseñarme una importante lección Puedes convertirte en alguien fuerte de otras maneras Como por ejemplo con Con un fierro Terrible Oye Song Yaegu ¿Por qué estás tan tenso? Moon Jung Zumbai Aprendiste de las mejores maestras de la preparatoria Wild Así que no te pongas nervioso No te preocupes No eres el tú del pasado Mañana lo harás muy bien Como que comió bastante Eso tiene sentido Pero aún así no lo creo Esa cerda Parece que no me entiendes ¿Quieres que te diga algo para que estés más tranquilo? Pon atención Naciste con un talento natural Tienes buena resistencia Tienes buena visión Has sido golpeado tantas veces Que ahora eres capaz de recibir y aguantar los golpes muy bien La única razón por la que siempre has vivido como un debilucho No es porque no tuvieras talento Es porque siempre creíste que eras débil Es bastante bueno que en tan poco tiempo hayas podido absorber todas esas habilidades Y si tienes la confianza para golpear a alguien Entonces nunca más perderás ante esas hormigas que te han estado molestando desde hace tiempo La cosa más importante está aquí Si te haces fuerte aquí, entonces te convertirás en alguien poderoso Te lo prometo Sí, las Zumbaes tienen razón He cambiado No, necesito cambiar Tengo que cambiar no solo por mis hermanos, sino también por mí Puedo hacerlo Puedo convertirme en alguien fuerte Si estás siendo esquivado o si te domina en fuerza y eres empujado al borde del ring Tengo que pararme firmemente y resistir Si doy un mal paso, estaré fuera del ring Idiota, tienes que usar la fuerza del oponente en su contra Esa sería una buena oportunidad para sacarlo del ring ¿Eh? Y si los dos salimos del ring Las preliminares son un poco molestas con lo del ring Deberías irte ahora, Zumbae Ya es muy tarde ¡No! Gané el piedra, papel y tijeras para ser tu ángel guardián de camino a casa Pero... ¿Y si algo te pasa cuando vayas de camino a tu casa? Te preocupas por cosas tontas ¿Qué me podría pasar a mí, ah? Hombre, es verdad No creo que nadie se la pueda amadrear Sé que eres fuerte, Daldal Zumbae Pero podría haber un accidente del que no puedas hacerte cargo Y si te llega a pasar algo por mi culpa Eso no estaría bien ¿Ah? Necesito saber que irás a casa de forma segura Así podré descansar fácilmente ¡Epa! Ya estoy en casa Ya puedes ir a tu casa Está bien Buena suerte mañana Vamos, tú puedes, Yaegu Buenas noches Sí Ve a casa con cuidado Estoy cansado Los niños ya están dormidos, ¿cierto? Ah, Zumbae ¿Por qué aún estás a... ¡Ay, papá! ¡Le clavaron su becerro! Muy bien Vamos, Daldal Sí, señores Gracias por preocuparte por mí Hazlo bien mañana ¡Nos vemos! ¡Y se cae, no! ¡Ah, muy bien! Y con esto, chicos Finaliza el capítulo número 43 de la hora Avancemos No sé la verdad hoy Hasta dónde alcanzaremos a avanzar Pero tengo la esperanza De que vamos a avanzar mucho Capítulo número 44 A la mañana siguiente Después de mis clases matutinas Tenía que competir en las preliminares A pesar de estar muy nervioso Me quedé dormido como un tronco Supongo que fue Porque estaba muy cansado Les habla Jung Hyun-hee Reportándoles desde Drip Action Hoy es el día que todos ustedes Fanáticos de las peleas Han estado esperando El día de las preliminares De la Liga Wild A pesar de solo ser las preliminares Muchas personas han venido A ver los encuentros Estamos a una hora De que comience el primer encuentro Ahora les mostraremos Los escenarios para los encuentros Los dos círculos rojos detrás de mí Es donde se llevarán a cabo Las preliminares Hay 271 peleadores en el Dice En el este torneo de rondas múltiples Y esperamos encuentros rápidos Acá creo que sobraba En este torneo De pronto sobraba el L Las gradas están llenas de familiares Y amigos de los peleadores Se siente como un enorme concierto Acabo de escuchar Que los emparejamientos de grupos Han finalizado La Liga Wild Es el único torneo De múltiples artes marciales De la nación Estoy tan emocionada Por los encuentros que veremos Me pregunto ¿Quién será la estrella Que se elevará este año En las preliminares? Sala de espera De luchadores número 7 Son Yaegú Estás tan tieso Como una tabla Yaesum Yaesium ¿Ya están aquí? Sí Queen nos trajo Jun Derrótalos a todos Mátalos Vamos Opa No pierdas ¿Sí? Estaremos en los asientos De los espectadores Solo tienes permitido Tener un entrenador Así que yo estaré contigo Está bien Gracias por cuidar A mis hermanos Zumbae Opa No te lastimes ¿Ok? No quiero que te lastimes Está bien No te preocupes En la pantalla Están los encuentros Para el ring Número 1 Grupo 25 Li Hi Jun Juan Yae Hu Jun Peel Kim Bun Hu Li Minam Go Myung Hun Ha Il Won Y Son Yaegú Puedes verlo A través De la red Wild Yaegú Eres bastante afortunado Ya veo Kim Bun Hu Li Minam Go Myung Hun Ha Il Won Son Yaegú Kim Hangyul Lin Yuhi Tremendo los nombres El punto Es el número De encuentros Que tiene que pasar Li Minam Antes de enfrentarse a ti Bastardo ¿Cómo te atreves A ser lastimado Antes de tu encuentro? Estoy bien No hay nada mal Con mi condición Oye ¿De verdad estás bien? Ese sujeto Él no era normal Estoy seguro De que escuché Que él está En nuestro grupo Yo solo quiero Derrotar a Son Yaegú Vayan por sus números Minam No es El que se lo Madreó Es él Sí Sí No me llevará mucho Solo espera ¿Ah? Oye Me tengo que ir Alguien me está mirando Buena suerte En la pelea de hoy Estás solo ¿Qué hay de tu entrenador? ¿Entrenador? ¿Qué demonios es eso? El único que pelea Soy yo ¿Sabes? No necesito De un entrenador Espera Los encuentros Si logras mantenerte En el torneo Te enfrentarás Ante mí Deseo que puedas Quedarte en el torneo ¿Qué? ¿Qué? Pensé que escaparías Con la cola Entre las patas Pero creo que no eres Un retrasado ¿Ah? La madre Vamos Minam Oye La de ahí ¿Qué demonios Estás haciendo? ¿Acaso son ejercicios De respiración? Solo Estoy tratando De concentrarme Al juzgar Por tu uniforme Es Hapkido O tal vez Judo No me siento Vigen al pelear Contra una chica Pero esto es una pelea Así que no debería Importar Bueno De cualquier manera Tú ¿Qué? No hagas ruidos Como de un cerdo En celo Y vete a otra parte El man es una Dios santo Solo verte Me hace sentir enfermo Sí Parece que hay Bastante personas aquí ¿A dónde fue Esa enana de Daldal? Me pregunto si ¿Ah? 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 ¿Qué estás haciendo? ¿Eh? Sí Tenemos un pequeño Apoyo por ahí Una linda chica Apoyando de esa manera Estoy segura Que el destinatario Ha de estar dando saltos En este momento Con el cartel Daldal Que dice Pelea Mi amado Yaegú Pasa las preliminares Igual nos casamos De igual manera Nos casamos Si no pasan las preliminares No amigo Daldal Me cae demasiado bien Muy bien Espectadores Parece que el primer encuentro Está en camino Los encuentros Serán con el primer Y último grupo Y se encontrarán En el medio Y aquí están Los competidores Para el grupo 1 Y el grupo 25 Podemos ver ambos rings A través de estos monitores Observa cuidadosamente Está a punto de comenzar Si Oye Esa chica en el ring 1 ¿No es ella la hermana De Seu Seul? ¿Ah? El versus De Li Goziul Versus Li Yuhu Ring número 1 Primer año de secundaria Wild Rango de pesaje 2 Marcador profesional 6-5 Estilo Wushu Li Yuhu Es de segundo año De preparatoria Hyundai Rango de pesaje 1 Marcador profesional 8.0 Estilo Lucha En el otro Está en el ring Número 2 Li Hin Jun De segundo año De preparatoria Agual Rango de pesaje 1 Marcador profesional 7.7 Estilo Judo Y en el otro Está Juan Yae Hu De primer año De la preparatoria Dong Ha Song Rango de pesaje 2 Marcador profesional No hay material Para juzgar Estilo Ninguno Vamos entonces A continuar Este es el capítulo Vamos para el capítulo Número 44 ¿Pero en qué? No, perdón 45 45 Error mío Bien Las competencias Finalmente Han comenzado A pesar de que son las preliminares Muchos periodistas Han venido a informar Sobre las competencias Hubo algunas estrellas inesperadas En las eliminatorias pasadas Incluso Queen Ha llegado hasta aquí Con calma Ok Necesitas tomar esto Con despacio Y con calma Está bien Hermana En las preliminares Los participantes Deben usar guantes De 1802 Por seguridad De los luchadores Bien Todos los preparativos Se han llevado a cabo Los enfrentamientos De aquí en adelante No tendrán tiempo El mejor torneo Del mundo Estamos muy emocionados Por los enfrentamientos Ten cuidado Si parpadeas Te lo puedes perder Es un poco extraño No estoy seguro Pero si esa luchadora De judo Se pone unos guantes No estaría en desventaja ¿Eh? ¿Guantes? Este es un torneo De artes marciales múltiples No solo un torneo simple Cualquier luchador Necesita prepararse Para un torneo Teniendo en cuenta Las reglas Y el boxeo Es la base Más favorable Es por eso Que te lo he enseñado Bien Todo el mundo Los luchadores Han entrado Al círculo rojo ¡Listos! ¿Eh? ¿Podría quitar Esa bolsa de allí? Así podríamos sentarnos De ninguna manera Este es para uno De nuestros miembros Ve a otro lugar ¿Ah? ¡Geez! Jejeje Después habrá Un evento especial De agradecimientos Por Queen Dicen que no podemos Zuni Ese evento Ha sido cancelado ¡Joder! ¿Y quién eres tú Para decir Lo que Queen hará ¿Eh? La mismísima Queen La cancelé Porque quiero Puedo hacer eso ¿Verdad? Oigan Queremos sentarnos Y observar ¡Te obedeceremos! Tráelo Deprisa Utiliza tu ingenio Sabíamos que un día Esto pasaría ¡Apresúrense! Estamos listos ¡Tomen asiento ¡A la madre Pedazo de sillón! ¿Qué es esto? ¿Quién lo hizo Tan rápido? ¿Y quién Se sentará allí? Ella está sentada allí Como si fuera algo normal Tomen asiento ¡Wow! ¡Todos! ¡Queen puede ser vista En los bancos Del lado oeste ¿A quién estará apoyando? ¡Ah! Estamos hablando El torneo está por comenzar Los primeros enfrentamientos Están comenzando Grupo 1 y 25 ¡A luchar! ¿Será bastante fuerte? ¿Qué está consiguiendo Entusiasmarlos? Vaya A la gente le encanta Ver una pelea ¿Eh? ¡Uy! Le aplicaron La llave al toque ¡Ala! Es por eso Que he estado Controlando Mi respiración Pon más atención A la pelea Oye Eso duele En el círculo Número 2 La luchadora 251 Ataca de inmediato ¡Uy! Y le Lo agarró A puño ¡Eso está muy bien! En comparación Con el primer círculo Las combatientes Esperan Aquela otra Ataque ¡Sí! Ellas son muy cautelosas Con sus movimientos ¡Ey! Escucha Esa posición ¿No es un poco rara? En el círculo Número 2 Li Hin ¡Jun pelea! De repente Deja a su adversaria ¡Levántate! Te golpearé Es mi primera vez Golpeando Con estos guantes Me pregunto ¿Por qué la gente Sigue golpeando Con estos guantes Tan suaves? ¡Nah! ¿No ha sido golpeada Con el puño adecuado? Creo que ha sido golpeada Porque pareces un cerdo ¡Peleadora 251! ¡Está midiendo a su contrincante! ¡Aaah! ¡Uy! Patadón ¡Aaah! ¡Aaah! Prepárate Para esto Cerda gorda ¡Aaah! Y la enterró Loco ¡Aaah! Madre Y con esto finaliza El capítulo 45 Vamos para el capítulo Número 46 Ey no Rebardero El man ese Capítulo Número 46 Luchadora 251 ¡Ella está cayendo! Mientras que En el círculo 1 Las combatientes Aún no han hecho Contacto Estas que Se están mirando Uh Vale Empezó Luchador 3 Lee Yuho ¡Ella trata de atacar Después de estar en guardia! Buen esquive Luchadora 12 La esquiva A la velocidad de la luz En un abrir Y un cerrar de ojos Ella está En la espalda De su oponente Increíble En esos pocos segundos Las dos combatientes Demostraron su fuerza Estas cosas No me gusta esto En absoluto No puedo sentir nada No importa lo duro Que golpee Ey gorda ¿No es verdad? No te hagas la muerta ¿Cuánto puede doler esto? Espera Supongo que El golpe es así Por los guantes Pero Tenemos los pies No Terrible Loco De ¡A la madre! Ey Repicante Urra Eres un aso ¿Has visto eso? Agarró el pie Y lo derribó Y lo derribó Con tanta rapidez ¿Se trataba De un Nibar? Esa chica Que usa el uniforme De judo Está muy preparada Para este torneo Pero Por desgracia Su oponente Es un hombre Ya sabes Lo que me dijo Ella tenía envidia De que tú eres un hombre Fundamentalmente Es difícil De superar La fuerza De un hombre Uy Qué puño El que le conectó Amigo ¡A la madre! ¡Alto! Círculo 2 El enfrentamiento Ha terminado La victoria Es del luchador 256 Juan Jaeho Como dije Hay algunos Increíbles ataques Que suceden En el círculo 1 Tenemos fe En la de las gafitas En la de lentes Amigo Ella se ve Que es pro ¡Fuera del círculo! La luchadora 3 Ha sido empujada Fuera del círculo Luchadora 12 Lee Ir Shul Usó un sorprendente Conjunto de ataques Estaba planeando Sacarla del círculo Desde el principio La luchadora 3 Golpea el suelo Con ira ¡Claro! Perdió sin necesidad De utilizar Sus habilidades Círculo 1 El número 12 Lee Shul Go Círculo 2 Número 256 Juan Jaeho Miren a estos chicos La segunda ronda Se iniciará después De un minuto De receso Como dije Hay luchadores Que han dejado Su puesto Después de que Después del primer combate 5 del grupo 1 4 del grupo 25 Y de todos los grupos 25 39 Han perdido El impacto De la primera ronda Es impresionante Bien Vamos a empezar La ronda 2 Ahora Jaeho S256 Sí ¿Cuál crees Que es su especialidad? Espe Especialidad Creo Que lo sabes Yo solo He peleado Lo sé Porque he sido Golpeado Tantas veces Eso no es una habilidad O una especialidad De combate Soy un poco triste Quería luchar Contra él Pero supongo Que no tendrá La oportunidad De hacerlo ¿Eh? ¿Qué quieres decir? El próximo rival Haz que Su rival Va a ser Liminam Observa con atención Esta vez Estaré Estudiándote Concéntrate Liminam Muéstrame Tu espíritu Y gana Oh ¿Ahora quién será? ¿Qué? ¿No vas a perder? ¿Cuántos golpes Quieres? Uy Liminam Nivel Gorra De primer año Nivel de peso 1 Puntuación Por profesional 8.8 Usa Boxeo Idiota No has aprendido La lección ¿Eh? Juan Jaeho Nivel Don Hassan Primer año Nivel de peso Eso sería Menos 2 Claro porque El otro era 1 Entonces este debe ser Menos 2 Puntuación Por profesional Ningún material Para juzgar Y usa Ninguno El otro versus Es de Li Gozul Nivel Wilds De primer año Nivel de peso Menos 2 Puntuación Por profesional 6.5 Usa Wushu Y en el otro Está Li Voral Nivel Wilds De primer año Nivel de peso Menos 2 Puntuación Por profesional 7.5 Usos Taekwondo A luchar La segunda ronda Comienza Noten el cansancio De los combatientes De la primera ronda Los combatientes Solo tienen que utilizar Trucos extraños ¿Sabes lo que realmente Significa luchar? Cállate y ven a mí Idiota Tienes una boca Tienes una boca Muy grande Para alguien Que fue apaleado No seré tan fácil Como esa Pep Gorda Dios mío Es que es un asqueroso Y con esto Finaliza Este capítulo Número 46 Continuamos avanzando Y vamos para el capítulo Número 47 Vale Sigue la pelea A la madre Amigo Esta se ve Que es De las duras La tumbó Perfecto En el círculo 1 Ha sido increíble Desde el principio La lucha Del primer grado La academia Wilds Nunca falla En mostrar algo De su increíble poder Incluso con los novatos En el círculo 2 Juan Yaeho Recibe todos los ataques Idiota Tienes miedo ¿Eh? Ey Eres bastante fácil De manejar ¿No? Esa P De antes Tenía algunas habilidades Extrañas Así que habría estado En problemas Si hubiera jugado Con ella Pero tú Te quedas quieto Para recibir No Terrible Eso sonó bastante mal Es Muy mal Ah Eliminame En el círculo 2 Se sabe que es uno De los favoritos De este torneo Pero está teniendo Problemas aquí Tenemos idea Bien clara Que iba a acabar Con Juan Yaeho Debido a la lucha Contra Juan En la ronda anterior Pero parece que El estilo de combate De Juan Yaeho No es suficiente Su entrenador Parece frustrado ¡Aaah! ¿Idiota ¿Qué estás haciendo? Si haces esto En las preliminares Después ¿Qué será de mí? No Mi oportunidad De ver A Jinanugnim De nuevo Está desapareciendo Zumbai ¿No es que Un poco raro? ¿Eh? ¿Qué? No Minam Está totalmente perdido Realmente No lo sé Pero Pero Lee Minam Parece un poco Su guardia Es muy buena De alguna manera Yaeho Es muy bueno Sus ojos Son más nítidos Ahora Pero si está Recibiendo Puño Como muñeco De trapo What the fuck ¡Abajo! Lee Minam Está abajo Él le pegó Después De un gran golpe Es el estilo Impredecible De su oponente Le será difícil De combatir Idiota ¿Qué estás haciendo Arrastrándote por aquí? ¿Esto Debería ser suficiente? ¡El luchador Lee Minam Se levanta! ¡Claro! Él tiene que Mostrarnos algo ¿Qué? La primera pelea Tú no la has ganado Definitivamente Nah Apenas la ganaste De todos modos Supongo que Esto debe ser Suficiente Debemos luchar De igual a igual Estás loco Tú ¿Te dejaste golpear? Solo idiotas Como tú Que saben Algunas habilidades De lucha Pero simplemente Hablan Y no las demuestran Bien Como sea Estoy cansado De este juego De todos modos Te voy a mostrar Lo que ocurre Cuando realmente Te dan una paliza ¿Qué están haciendo? ¡Alto! ¡Ay la madre! Se sacó los guantes Esto se acabó Idiota ¡El luchador Juan se ha quitado Los guantes! Yo soy Un boxeador ¡Ay lo conectó! ¿Eh? ¡Uno! ¡Dos! ¡Strike! ¡Son todos los golpes! ¡Y el luchador Juan apenas Puede mantenerse En pie! ¿Qué sucede Con estos golpes Suaves? Suenan En mi cabeza ¿Qué es esto? Y ¡Ganchaco! ¡A la madre! Los Fighting Skills Los hemos practicado Cientos de miles De veces Todos sabemos Lo peligroso Que esas habilidades Son Y es por eso Que no los utilizan Fuera del ring Puñete Si quieres luchar Regresa a las calles Donde perteneces Tú no perteneces A este lugar Y con esto Finaliza El capítulo Número 47 Vamos para el capítulo Número 48 Continuamos avanzando ¡Oh sí! En el círculo Número 2 El enfrentamiento Ha terminado La victoria Es del 254 Con un KO Esto es Esto es Un impacto masivo El luchador Nos mostró Por qué es el favorito Para seguir adelante Bastardo Debiste haber hecho eso Desde el principio Peleador 254 Espere La juez parece estar Diciendo algo Alí Minam No pudo ver Si tu oponente Llevaba los guantes Estaba a punto De parar El enfrentamiento ¿Eh? Si sabía Que él no llevaba Los guantes Y continuó Entonces era descalificado En verdad No se dio cuenta Oye Escucha ¿Qué estás diciendo? Por supuesto Él no lo sabía Mira Nuestro luchador Era el que está Mira Nuestro luchador Era el que está En peligro Tiene suerte De no recibir Un golpe Con las manos Desnudas Nosotros deberíamos Ser los que se quejan Aquí Si no lo vio Entonces no hay problema Por favor Obedezca las reglas Y prepárese Para su próxima pelea Parece que hubo Un problema De algún tipo Pero eso fue Realmente asombroso ¿A dónde estás viendo? Uy ¿La conectó? Sus patadas frontales Y laterales Alcanzan su objetivo Sí Lo estás haciendo bien Bora Estoy tan contenta De que te las enseñara El cartelito Mi amor Yaegu peleando Pasa a las preliminares Nos casamos Nos casamos incluso Si no pasa a las preliminares Bien Dandal No la golpeé Adecuadamente ¿O la esquivó? ¿Qué tipo de movimiento es? Uy ¡Wow! ¡Bora! ¡Ah! ¡Fuera del círculo! Los brazos De la luchadora Están fuera del círculo ¡Un fuera del círculo! La victoria es De Ligo Siul ¡Las artes marciales chinas Son muy impresionantes! ¿Esa hermana flaca Ganó otra vez? Ella es muy buena Sí Liminam ganó muy bien Pensé que había Algo raro Con Liminam Pero ¿Habrá tenido Una razón Para dejarse golpear? Oh Sonjaegu Tienes un buen ojo Ahora El round 2 Ha tenido Un gran impacto Me pregunto ¿Qué otros enfrentamientos Veremos hoy? Ahora Una actualización De la lista De los luchadores Que han perdido No hay más combatientes En el grupo 1 Increíble El luchador Lisiulgo Y ahora El oponente De Liminam Será el luchador 257 Debido a que El 260 Ha perdido Teniendo en cuenta El tiempo restante De la ronda 2 La ronda 3 Comenzará En unos 3 minutos ¿Eh? ¿Ah? ¿Eh? Oh Dios Yaegu ¿Qué harás ahora? Li Liminam Es mi oponente Con Es Ese Liminam ¿Qué debo hacer? Él es muy fuerte ¿Qué significa eso? Solo necesitas salir ¿Qué estás haciendo? Necesitas estar listo ahora Apresúrate Y quítatelo Y quítatelo Quítatelo Aprieta el puño ¿Está bien? Sonjaegu Mírame Bien No tengas miedo Tienes que hacer esto No tengas miedo Y recuerda Todo lo que has aprendido Eso es todo Quieres mostrar Una buena pelea A tus hermanos ¿Cierto? Haz tu mayor esfuerzo Ok Zumbae Pero Estás demasiado cerca El siguiente Enfrentamiento Comenzará pronto Ahora los enfrentamientos Se llevarán a cabo En el círculo 2 Liminam Está recuperando Su compostura En la esquina ¿Será mi hermano El que pelee Con ese tipo? Parece que es realmente bueno ¡Hun lucha! Él es... Pero eso es bueno Yaegu es bueno también Probablemente Bien La ronda 3 Está a punto de comenzar Los luchadores Están listos Los entrenadores Están preparando A los luchadores ¿Podrá Eliminam Continuar con su racha De victorias? La entrenadora Sonjaegu Es la luchadora Limun Jong Una luchadora Que veremos En las rondas principales Creo que ella Está animándola A su clase Ok Entonces Liminam De la Gurra Hight Primer año Nivel de rango 1 Puntuación profesional 8.8 Utiliza boxeo Sonjaegu Wilds Hight Primer año Nivel de rango 1 Puntuación profesional No hay material Para evaluar Y utiliza No hay material Ay Dios santo Ah Bueno Supongo Que no será capaz De luchar contra Son No puedes ganar Contra Minam Ah Bueno Yaegu Pelea Tú eres mi hombre Lo mejor Dal Dal Listos El enfrentamiento Está empezando Dijiste que querías Cambiar ¿Verdad? Que no querías Ser golpeado más Que querías Estar orgulloso Enfrente de tus hermanos Que querías Deshacerte De esa parte De ti Que se mantenía Huyendo Yaegu La elección Fue y siempre Será tuya Si lo deseas Entonces puedes Hacer que suceda Si no tratas De luchar Entonces Nada Va a cambiar ¡Belén! Vamos a ¡A la madre! ¡Bien! ¡Bien! ¡Conectando! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja, ja! Y con esto Finaliza ¿Qué capítulo Vamos ya? ¿40 y qué? Bueno Vamos para el capítulo Que sigue Seguimos entonces Capítulo número 49 El luchador Sonjaegu Comienza su ataque Con un gong Este tipo ¿Qué está intentando? A ver Ya Yaegu No, pero Ahí lo esquivaron Fácil El luchador Sonjaegu Continúa su ataque Él es muy agresivo Ey ¿Qué estás haciendo? Ve más despacio Wow Va totalmente por él El luchador Limina Mantiene la guardia Y se defiende Él es mejor De lo que pensé Su postura Y guardia Siguen firmes Después de sus ataques ¿Qué? Le enseñaron En tan poco tiempo ¡Wow! ¡Es realmente bueno! ¡Vamos, Opa! Pero Eso es El entreno así Eso es todo Ese no es un golpe Rápido Poderoso Incluso si te mueves Un millón de veces No tengo la intención De ser golpeado ¿Eh? ¿Qué? Una magia Una finta Y patadón La patada alta Ha sido un éxito Ha sido golpeado Directamente En la cabeza El favorito Para avanzar Limina ¿Le ocurrirá Una sorpresa? ¡Jung! ¡Eres el mejor! ¡Opa! Oh Esta cara de La cara de Queen Nos dijo todo Honestamente Estoy sorprendido Tal vez Has sido entrenado Por luchadores Increíbles Pero como lo pensé En un solo mes Has de estar En el límite No has llegado A un nivel En el que Estarías Totalmente Desprevenido Pero estoy Un poco nervioso Veo que has Entrenado Muy bien Pero al ver Que saltas Y te emocionas Demuestras Que sigues Siendo Un novato Escucha No tengo Ningún interés En este torneo Solo pienso En mi mismo Como un boxeador Entrenando En un ring Viendo Lo de hoy Tengo que admitir Que En esta etapa En la que no pasa Por las reglas Del boxeo Sería difícil Para mi Llegar muy lejos Tal vez Más adelante Me gustaría Ver hasta que punto Puedo avanzar Pero en este momento No puedes ganar ¿Qué? En este torneo Sabes tan bien Como yo Que solo entré Por Hangyul No me importa Lo bien Que lo estoy haciendo O lo que Tengo que hacer Daré mi mejor esfuerzo Sonjaegú Está preparándose Para pelear Otra vez Uy Ya le empezaron A dar ¿Qué tipo De técnica Es esta? Uy Amigo Le empezaron A meter Bambo ¿Eh? ¡Ah! Miren Como eliminamos Ahora A la defensiva Sonjaegú Se cae Incluso Con la guardia alta Incluso Estando en guardia El impacto Él se levanta De inmediato Parece Que lo tomó Por sorpresa Esa técnica Es más fuerte Que el golpe Moonjong De Zumbai ¿Qué tipo De ¿Ah? ¿Ah? Li Minam Está sentado ¿Por qué Está haciendo Esto? Da tu mejor Esfuerzo Sonjaegú ¿Y? Ese fue Un tapout Solo hizo Un tapout Mi Minam ¿Qué? Me doy por vencido ¿Por qué Lo hace? Li Li Minam Si estás Abandonando Por mí Entonces No lo hagas Incluso Si pierdo Quiero pelear Hasta el final No creas Nada de eso ¿Qué? Juez Tengo algo Que decir ¿Sí? La pelea De antes Yo sabía Que él Se había Quitado Los guantes Quería Que le dieran Una paliza Así que Lo ataqué Estoy descalificado ¿Verdad? ¿Ah? Ah Sonjaegú Es el ganador Ey Está chiflado Lo siento Sí Te dio Diarrea Esto te pasa Por golpear A mi Yaegú Te dio Ahí lo digo Dale Dale La mejor De verdad Oh Yaegú Ganaste Es tu primera Victoria Pero Esto es Se acabó Li Moon Jong Ese chico Vio mis golpes Hasta el final ¿Qué diablos Le enseñaron? Perfecto Y con esto Finaliza el capítulo Número 49 Continuamos Y vamos para El capítulo Número 50 Capítulo Número 50 Wow Cuánta energía Justo lo que Se esperaba De la liga Wild Luego de un Corto periodo De manten De mantención Comenzaremos La pelea Entre Son Yaegú Y Kim Ha-gyul En 4 Minutos ¿Por qué Te apresuraste Tanto? Yaegú White Te amo No lo sé Me desconcentré Justo después De que comenzó El combate Ni siquiera Sé lo que hice Esto No es una Pelea Callejera Si solo Te lanzas Contra él Así Le mostrarás Un montón De aberturas Deberías Haberte Dado cuenta De quién Eras peleando Peleadores Experimentados Nunca se ven Amenazados Por algo Como eso Tú y yo Sabemos que No estás Preparado Aún Para enfrentarte A peleadores A peleadores Experimentados Dijiste que Querías Pelear Con ese Pelirrojo De Gurahug Te Entrenamos Para esa Pelea Lo sé Confía en nosotras Puedes ganar Al menos Contra él Si Zumbai Muslos Demasiado Arriba Se supone Que debe ser Así Solo quédate Quieto Nuna Se encargará De todo Tú Tú Pum Gorda Yo lo haré Esa Esa Daldal Amigo Mi mejor Peleador Fue vencido Lo siento Doctora ¿Cuál es su Condición? Solo Contusiones Tiene pequeños Signos De una Conmoción Cerebral Pero nada De qué Preocuparse Estará bien Luego de que Despierte Ok Calamar Frito Con arroz ¿Estás bien? Lamento Lo de antes Ni siquiera Eras un verdadero Luchador Y aún así Fui demasiado lejos Tú Pedazo De Ey ¿Qué estás Haciendo? No causas Problemas Que se joda El torneo Hagamos esto De verdad Suéltame No me importa Si eres una profesora O una doctora Te mataré Ey Ya Dije Largo ¿Qué estás Haciendo? Doctor John Su Min La coordinadora Médica De las Wild Quinta Graduada De Wild Cuatro Ves Hapkido Champ Uy Este man Volvió a valer Entró a la Escuela De Medicina Mientras Se encargaba De los huesos Rotos De sus Oponentes Está Recordando Su Fabuloso Pasado Kim Hangyul Se hizo un bae Dijiste que podías Vencer a alguien Como Sonjaegu ¿Verdad? Por supuesto Si Tienes ganas Tienes que ganar Las personas Del equipo De Queen Lo entrenaron Sonjaegu Está peleando Por ellos Tú estás peleando Por mí Esa es la razón Por la que Esa P Haya venido A las preliminares Si pierdes Te mataré Parece que Todas las preparaciones Han sido completadas Los combates Han estado avanzando Tan rápido Que la audiencia No ha podido Levantarse De sus asientos Ah El oponente Está entrando ahora Número 255 De la preparatoria Gura Kim Hangyul Número 257 Todavía está sentado Descansando Un poco más Mari Mírate Bueno ¿Acaso No eres afortunado Sonjongro? ¿Minam Perdió De verdad? Oye Cabeza de pimienta No nos hables Jódete Ni siquiera puedo Decirle hola A mi viejo amigo De la escuela Sí Claro Amigos ¿Qué sucede Sonjongro? Creí que te habías Vuelto más confiado Pero te asustaste Luego de los puñetazos De Minam Eres un experto En ser golpeado Sé eso Mejor que nadie Siempre fue así Yo era el que golpeaba Tú eras el que lloraba Y eso nunca cambiará Ser capaz De vencerte oficialmente Como esto Wow Me estoy emocionando Ey Junro Escuché que eras Un alumno Junro ¿Es adecuado Pararte a descansar? Mira al enano Luce como un total Y maldito mal Dios santo Obviamente Esas palabras No las puedo decir Banda Porque Queremos Tener este canal Impecable Sin ningún tipo De restricción Oye Escuché que tu mamá Huyó Vamos Tu padre murió Y tu mamá huyó Eres un huérfano Ahora Terrible Ey tú Pedazo de mier Te dije que compraras Un pan de curry Y tú compraste El maldito pan de crema Si no tienen Entonces ve a hacerlo Fuiste tú ¿Verdad? Ah Tú me delataste Por haberte hecho Limpiar por mí ¿Qué mier Estás mirando Jodido huérfano? Ah ¿Quieres ser golpeado? Ah Muere Mari ¿Qué sucede? Todo desconcentrado No te preocupes Te lo dejaré fácil Para ser sincero He estado asustado Cuando estaba practicando Con mis superiores A pesar de que Solo era una práctica Dolía Sus puños eran Tan fuertes Pesados Y fuertes Y pensé Que podía morir Por ser golpeado Por ellos Liminam También fue más fuerte De lo que imaginaba Estaba asustado De eso Así que no podía Concentrarme Correctamente Ah Y te diste cuenta Que no eres competencia Para las personas De aquí Tarado ¿Recién te diste cuenta? Ese es mi motivo Para venir Para asegurarme Fui golpeado Por ti Muchas veces Durante la secundaria Fui tantas veces Golpeado Que perdí la cuenta Ser golpeado Por ti Fue aterrador Y doloroso Pero ahora Tus golpes No estoy asustado De ellos ¿Qué? Sí La pelea Está por comenzar Tu pedazo De mier ¿Qué mier Dijiste? Dije Tú Siempre fuiste Así de pequeño Esto era lo que Yo estaba esperando 50 capítulos Amigo Para que lo hicieras No me la contes A la mier Hugh Bunger Es el mejor Waiting Opa Los luchadores Están entrando Al ring En medio De tal intensa Energía Kim Han-Yul Gura-Hai Primer año Nivel de rango 1 Puntuación profesional 6.0 Segundo nivel De taekwondo Arte marcial Kickboxing Sonja-Egu Wise-Hai Primer año Nivel de rango 1 Puntuación profesional No hay material Para evaluar Y el arte marcial No tiene Con esto finaliza El capítulo Número 50 Y vamos para El capítulo Número 51 Amigo 51 capítulos Para poder ver Que este prota Se nos mosqué Para ver si le puede Meter la mano A alguien Fui tonto Y débil Cuando era joven Mi padre me llevaba A pescar Todos los fines De semana También me compraba Helado a escondidas De mi madre Así que me agradaba Frecuentemente Me preguntaba Oye Yaegu ¿Qué quieres ser Cuando crezcas? ¿Cuál es tu sueño? Y siempre le respondía Con un No lo sé Era un niño Despreocupado En esa época Mi padre me contaba Cosas sobre mi futuro Si hay una cosa Si hay una cosa De la que me arrepiento Si hubiera sabido Que pronto Se acabarían Esos momentos Aunque fueran mentiras Le diría Quiero ser un doctor Seré presidente Seré alguien grandioso Me arrepiento Me arrepiento Me arrepiento De nunca haberle respondido El año siguiente Al nacimiento De mis hermanos Mi papá enfermó Gravemente Tuve que crecer rápido Tuve que cuidar A mis hermanos Y ayudar a mi madre Me esforzaba mucho Pero después De un par de años Mi padre murió Y mi madre Escapó De la casa Ya lo sabía Desde entonces Sabía que era Un desdichado Sin fuerza Tus puños No solo me dieron dolor Me lo dijeron Una, dos, tres veces Una y otra vez Eres patético Eres débil Y me volví Esa persona Por completo Pero ya no más Por mí Y por mis hermanos Ya no puedo serlo más Ya no seré débil O inútil No soy débil No daré pena ¡Increíble! Una ráfaga de puños Y tan solo es El primer minuto Del encuentro ¿Qué pelea tan intensa? No esperábamos Esta clase de encuentro ¡Vamos, Jung! ¡Opa! Le dije que se tomara Con calma ¿Qué está pensando? ¡Bam! ¡Song Yun-ro! ¡Pedazo de! ¡Pedazo de mierda! ¡Joder! ¡Uy! ¡Oh! ¡No perderé! ¡Pedazo de! ¡El peleador Kim Han-gyu Le ha dado una patada baja! ¡Se está concentrando En la parte baja del cuerpo! ¡Aléjate! ¡Controla tu distancia! Es inútil, Jaegu No puede defenderse De las patadas ¿Piensas que cualquiera Puede aprender a pelear? Idiota Tu defensa es inestable Sigue la parte media ¿Con qué debería matarte? ¿Con qué? ¿Qué debería hacer Para que la próxima vez Que me veas de acobardes? ¿Ah? ¡Uy! ¡Le agarró el pie Y tuqui! ¡El peleador Han-gyul Cae después De ese contraataque! ¡Han caído Al mismo tiempo! ¡Maldito imbécil! ¡Qué tacleada! ¡El peleador Han-gyul Taclea Mientras intenta parar! ¡Ay! Lo tumbó ¿Crees que será así de fácil? ¿Cómo responderá A eso El peleador Kim Han-gyul? Prepárate a morir Pedazo de mier No pasa nada Hazlo como en la práctica No dejes de verlo Y esquívalo ¿Ah? ¿Qué? Sí Sí lo esquivó Eso ¡Fue el codo! ¡Réferee! ¡Le dio con el codo! ¡Lo hizo a propósito! ¡Alto! ¡Alto! ¡Aléjate! ¡Eso no es cierto! ¡Resbalé! ¡No fue a propósito! Asqueroso Hijo de Psh Pana ¡Ugh! ¡Qué pedazo De puño El que le pegaron Amigo Vamos a ver Si aguanta esto Capítulo Número 52 ¡Ah! Un golpe Con el codo No se supone Que se usan Los codos En las preliminares ¡Yaegu! Entrenadora No puede entrar al ring ¡Retroceda! Es tan fuerte El golpe Que le dieron A Song Yaegu Aún no logra Levantarse Las preliminares Estaban detenidos Por un llamado Del juez ¡Hung! ¡Opa! Yaegu No tienes que Sobre esforzarte Vamos a reanimarte Primero Número 257 ¿Puedes continuar La pelea? ¿Puedes escucharme? Retardado Solo quédate allí Teniendo Song Yunro Solo quédate allí Tendido Song Yunro Ese es tu fin De todas maneras Por favor Párate Brother Por favor Hey Yaegu Un hombre siempre Tiene un sueño Grande O chico Tienes que Alcanzar tus metas ¿Entiendes? Porque Cada vez que estoy Herido O en dificultades Pienso en mi padre El luchador Son Yaegu Ha logrado levantarse Parece que está sangrando Pero ¿Podrá continuar Con la pelea? No podemos Detener las preliminares En el round En el primer round ¿Quieres continuar? Yaegu Número 257 ¿Me entiendes? Retrasado ¿Eres tan tonto Como para aceptar Que perdiste? Yo Continuaré Estoy bien El enfrentamiento Continúa A pesar de que La sangre No le permite Ver bien Él no se rendirá Empiecen Solo un minuto En el reloj El luchador Chi Hangyu Le está corriendo Hacia él Ok banda Momento de tensión Máxima Ojito Vale Y Uy Bien lo conectaste Tú Jódete Vete a tu lugar Pedazo de miel Yaegu Creo que tendrás Un hermano O hermana pronto Wow En serio Increíble Si Cuando papi O mami No estén aquí Tú tendrás Que cuidar De él ¿Puedes hacer eso? Claro Continúa Bombardeando Con los puños Parece que Sonjaegu Es más lento Debe ser Por la pelea anterior Es verdad Pedazo de mier Te golpearía Hasta matarte Solo Son livianos Y lentos Comparados Con los golpes De Moon Jump Zumba Derecha Hacia abajo Uy Vamos papá Gancho Ese fue Gancho Al hígado ¿Por qué? Ven aquí Vamos Vamos No puedo Defenderme De sus patadas Y están Muy lastimadas Pero Zumba Era más fuerte Y rápida ¿Qué? Tuki Estúpido Me golpeaste Otra vez ¿Crees que Tus golpes Duelen? Veinte segundos Restante Si aún siguen Peleando Tú Tú Songyunro Pumiel No amigo Es que En el templo Un buen golpe Sería Un knockout Perfecto No Sí 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 A la madre Por favor Noqueado Hijos de la madre Vámonos para el capítulo Así Vamos para el que sigue Amigo Capítulo 53 A la madre A la madre Sí Justo cuando el referee Paró el encuentro El tiempo se acabó Esto significa Una victoria Por knockout Para Para el luchador Soy En Jaegu Vamos Hijo de tu Bueno Él ganó Jaegu Tómame Tómame Esa 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 Hume 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 Ganaste Hume Opa Ese es nuestro Hume El que ganó Es nuestro Hume Ay Qué Qué bacano Farse Vamos Sonjaegu Felicitaciones Sonjaegu Dieron Muchas Vueltas Pero Buen Trabajo Tratemos Esos Cortes Primero Moon Jung Zumba Y Se nos Desmayó El Compa Jaegu Qué Pasa No Te Sientes Bien Qué Sucede Mis Piernas Están Débiles Ya No Me Queda Nada De Energía Sí Entiendo Participante 257 Podrás Continuar Con el Siguiente Encuentro Es Solo Un Minuto De Acuerdo A Las Reglas Pero Te Daré Un Poco Más Para Que Te Trates Refer Juni Solo Déjenos Solos Por Un Minuto Y Vean Dal Saltándose La Vaya Papá El Luchador 257 Está Por Empezar Su Siguiente Encuentro Parece Que Está Muy Desgastado La Última Pelea Fue Muy Dura ¿Está Hangyul También Lastimado? Él Está Bien Se Fue A La Sala De Espera ¿Quién Se Ocupa De Él? Ya Te Puedes Olvidar De Darle La Mano O Hacer Alguna Escena Cutre Como En Un Drama Meloso El Luchador 257 Son Yaegu Eligió La Eliminación Aún Cuando Había Ganado Por Kao Eso Es Un Poco Cutre Cuando Lo Piensas Un Poco Cuarto Para Participantes 07 Bien Todo Terminado No Será Suficiente Con Tan Solo Unas Vendas He Detenido El Sangrado Pero Ten Cuidado Y Estarás Bien Gracias ¿Duele? Debería Soplar Un Poco Menos Mal Que La Herida No Fue Tan Profunda A A Pesar De Que Gané Me Siento Un Poco Vacío Ni Siquiera Recuerdo Lo Que Dice Acá Todos Los Perdedores Bueno Minam La Verdad Si Le Hubiera Ganado Pero Menos Mal Te Pateaste Al Que Tenías Que Patearte Papá Este Pelirrojo Asqueroso ¿Qué? Cabeza De Pimentero Piérdete No Para Yo amo Adaldal Es lo mejor Bardea Protege Es directa Pelea God Suprema Suprema Adaldal Hangyul Te Encuentras Bien No Creas Que Has Ganado Mi Condición Era Mala Fuiste Afortunado ¿Ok? ¿Creíste Que Podría Perder Contra Alguien Como Tú Son Yaegu No Importa Lo Que Hagas Nada Cambiará Solo Mírate Ahora Aún Tienes Miedo Y Evitas Cualquier Cruce De Ojos Cuando Me Ves Pelear Nuevamente Contigo Pelear Contigo Nuevamente Pronto Te Aplastaré Realmente ¿Y qué? Estás Muerto Hey Kim Hyun Shin Es así como Entregas a tus Alumnos ¿Qué estás Haciendo? Date Prisa Cállate Chica Insignificante Entonces Vamos ¿Qué? Vamos ¿Quieres Pelear Otra Vez? Tenemos Cientos De Rings Tu pedazo De Mier ¿Qué Dijiste? Hey Song Yun Ro Estás Loco ¿Eh? No Me Hables De Esa Forma Ahí Se Quita La Camisa Ay Papá Tú Hijo De Pú ¿Qué Estás Haciendo? ¿Quieres Pelear? Hagámoslo Ahora Si tanto Me quieres Pegar Solo Inténtalo Si vas A seguir Atormentándome Entonces Ya no Me quedaré Sin hacer Nada Porque Ya no Tengo Miedo De Pelear Contigo Eso Es Papá Había Que Agarrar Esos Huevardos Y Ponérselos Hermano Dios El Song Yung Rock Que Conocía Se Ha Hido Gracias Gracias Aún Si estoy Cubierto De Sangre Aún Si rompes Todos Mis Huesos Seguiré Peleando Vamos Kim Ham Gyl Tú 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 pedazo De mier ¿Crees Que te Tengo Miedo? Seguiré Siendo Mejor Que Tú Sin Importar Que Pase Bien Hagámoslo Se Está Riendo Se Está Escapando Vamos Peleemos Solo Pierdete Idiota Mi Maridito Es tan Guay Eres El Mejor Tan Solo Mira esa Energía Todo Un Hombre Muy Bien Papá Eso Después Se cayó Pero Cuando Tenía Que Meterle Un Par De Huevos Se La Hizo Papá Estaba Tan Nervioso Creí Que Mi Corazón Explotaría ¿Qué? ¿Estás tirado Otra Vez? ¿Qué le Pasó Al Yaegu Guay? Me Quedaría Así Por Un Rato No Puedo Me Siento Aliviado Ahora Gané Lo Hice ¡Ey! Tú ¿Por Qué Te Quitaste Esto? ¿Qué Piensas Que Estás Haciendo? ¡Ay! Mira Se Le Duermen Las Dos Waffles Al Lado Bendecido Y Con Esto Finaliza Este Capítulo Vamos Para El Capítulo Número 54 Tremendo Dios Mío Yaegu Estaba Esperando Esto La Verdad Muy Ansioso Por Ver Eso Capítulo Número 54 Y Y Las Preliminares Continúan Ya Han Sido Completadas Más De 70 Peleas Y Ahora Dos Encuentros Al Mismo Tiempo Pedimos Disculpas Por No Poder Dedicarnos Enteramente A Un Solo Encuentro 35 Gana 58 Gana 201 Gana 141 Gana ¿Eh? Opa Opa ¿Estás Durmiendo? Es un Momento Importante Para Hume Dejémoslo Estar Estoy Segura De que Está Teniendo Un Gran Sueño ¿Ah? Nuna ¿Qué Estás? Tranquila No Conoces El Corazón De Una Mujer Ah Bueno Este Chico Entonces Tranquilo Si Acerca Del Encuentro Especial Si Si Esta Uni Es Rara Muy Rara Ya Casi Es Mitad De Tiempo La Mitad De Las Preliminares Han Sido Concluidas Hemos Visto Muchos Luchadores Prometedores Los Novatos De Wild Han Sido Geniales Número 112 Más Uno Casi Me La Trago Ahí Loco Luchador Nayujin 12 Ligo Azul 35 Kim Jajun Estoy En la TV Agáchate Y De Los Pocos Hombres Número 99 Jun Hyun Bo Habrá Una Hora De Descanso Antes De Que Demos Comienzo A La Segunda Mitad Y Oí Que Habrá Una Pelea Especial Preparada Este Es Un Evento Especial Preparado Por Aquellos Que Pasaron Las Preliminares También Hay Un Rumor De Que La Reina Pelear En Este Evento Que Nosotras Dos Estaremos En Ese Evento Les Pinto La Cara Esa Queen Puedo Hacerlo Pero Por Que Con Esta Idiota Cállate Mocosa Hemos Recibido Un Mensaje De Parte De Los Organizadores Y Lo Han Decidido Así Empezará En 10 Minutos Así Que Por Favor Prepárense Van A Salir Así Bueno Será Un Evento Así Que Es Que Vaya A Ser Tan Duro Pero Esa Reina Quien Se Supone Que Hará Las Preparaciones Esa Pe Dejándome Todo A Mí Esta Vez El Evento Es De A Dos Hombres Por Equipo Tendrán Que Turnarse Peleando Este Evento Además Es Para Mostrar Las Reglas Que Serán Aplicadas Desde Este Año Y Ustedes Solo Tienen Darles Un Fanservice A Todos Que Chicos Tan Agradables Lo De La Cara Pintada Buena Suerte Pequeña Insignificante Tú La Necesitarás Perdedora Sus Rostros Ja Ja Ya Puede Participar Como Nuestro Entrenador Los Participantes De Wild Siempre Se Apoyan Entre Ellos Lo Hará Cierto 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 Un Entrenador Yo Si Eso Suena Bien No Es tan Difícil Todo Lo Que Tienes Que Hacer Es Estar Ahí Bueno Si Todo Lo Que Tengo Que Hacer Es Estar Ahí Está Bien El Evento Por El Cual Todos Han Estado Esperando Dicen Que También Explicarán Las Nuevas Reglas Que Regirán A Partir De Esta Competencia Desde Que No Puedes Pelear Con Espadas De Madera O Lanzas Siempre Se Han Hecho Otras Competencias Aparte Con Ellas Pero Ahora Puedes Usar Estas Dos Armas Para Tus Peleas Están Hechos Para Usar Con Guantes De Cuatro Agujeros Pero Si Utilizas Un Arma Los Golpes Con La Mano Estarán Prohibidos Para Este Evento Hemos Invitado A Dos Luchadores De La Escuela Yun Ryun De La Asociación China De Peleas El Luchador Yun Yun Con La Lanza Y Kim Yun Gu Con La Espada Bien Los Representantes De Wild Están Entrando Respectivamente Las Peleadoras Mejores Ranqueadas Lim Yun Y Cho Edal Estas Luchadoras También Tienen Muchos Fans Las Reacciones Son Muy Buenas Por Supuesto Ellos Aman Que Una Chica Linda Quiera Pelear Ok Tu Demonio Demonio El Primer Peleador De Un Paso Dentro Del Ring Listo Reverencia Dal Dal Saludando Buena Suerte Pelén Ey Suave Y Simple De Acuerdo Jeje Ay Le Tiraste Al Cuello Asqueroso Y Le Pegó No Pobrecita Dal Dal Eso Fue Increíble Mírate Y Es Una Falta De Respeto Para Tu Oponente Que Muestres Tantas Aperturas En Tu Defensa Que Que Ey Que Pasa Con Esa Actitud Eso Dolió Uy El Man Sigue Eh Eh En Serio Le vas A pegar A una Chica Tan Linda Como Yo No Amigo ¿Qué? Y aparte Le das con Un palo Loco No Me gusta Realmente Como Ustedes Solo Pelean Para El Público Y Realmente No Se Si Pueda Decir Que La Escuela Wilds Sea Una Escuela De Luchadores Profesionales Amigo Terrible Como Le pones A Daldal Si Daldal Es Todo Un Amor Dios Mío Muy Mal Muy Muy Mal Y Continuamos Entonces Con El Capítulo 55 Anda Los Que Están Viendo Esto En Youtube Pues Obviamente Se Hacen Los Cortes Pero Pana Este Capítulo 55 Casi No Nos Carga Estaba Yo Ya Desesperado Acá Continuemos Empecé Con El Taegyukon Tan Pronto Empecé A Caminar Muchas Veces Me Han Dicho Que Soy Un Genio Empecé Porque Mi Padre Quería Que Lo Haga Y Antes De Que Me De Cuenta De Lo Que Hacía Eran Artes Marciales Ya Lo Había Hecho Todo Con Mucho Esfuerzo Fue Divertido Las Artes Chinas Son Muy Profundas Y Amplias Ponen El Respeto Ya Había Entrenado Mucho Aún Así Me Miraba O Estaba Ahí Alentándome No Importa Si Están O No Interesados En Las Artes Marciales Chinas Creo Que La Gente Quiere Ver Cosas Que Son Rudas Y Rápidas Siempre Que Enciendo El Televisor No Importa Donde Sea Siempre Hay Algún Encuentro Y Sea Cual Sea La Categoría Aunque No Pueda Decir Nada Lo Respeto Porque Pienso En Todo El Esfuerzo Que Le Pusieron Como Sea Algo Me Llamó La Atención Hace Tiempo ¿Por Que Seguían Haciendo Tan Público Esto Por Que Seguían Peleando Solo Hacían Artes Marciales Para Que La Gente Los Vea Y Los Aplauda No Este Lugar Ciertamente También Hace Lo Mismo Esta Competencia Tan Vistosa Llamada Las Wiles League Es Solo Para Que Todos Se Muestren Y Reciban Aplausos Ellos No Son Artistas Marciales Son Todos Fraudes Ustedes No Pueden Ser Llamados Artistas Marciales Wow Que Giro Tan Inesperado Para La Luchadora Choe Daldal De Wiles Que No Habrá Tensión Porque Solo Es Un Espectáculo De Muestra Para No Ser El Ánimo Bueno No Está Mal Ese Ataque G Tengo Que Pretender Que Estoy Bien Pretender Que Estoy Con El Rabo Entre Las Piernas Solo Porque Es Un Evento Que Embarazoso Lo Que Tienes Que Hacer Es Disimular Que Te Patearon El Trasero Es Solo Esa Niña Cállate Cerda Solo Está Fingiendo Es Una Broma Este Sujeto Aún Mis Tácticas De Belleza No Funcionaron No Es Un Poco Exagerado Para Un Evento ¿Ves? Ni Siquiera Tengo Mi Guante ¿Sabes Por Qué? No Me Importa ¡Ey! No Usaré Mis Puños Si Lo Hiciera No Sería Justo ¿Lo Entiendes? Solamente Mis Patadas Son Algo De Temer ¡Prepárate! ¡Uy! ¡Y la Volvió A La Volvió A Golpear! La Luchadora Cho Edaldal Está Otra Vez En El Piso Lo Una Pelea Demuestra ¿Eh? Y la Otra Tras Vuelta De La Risa Está Sonriendo Así Que Todo Esto Es Para Brindarnos Un Buen Espectáculo Pero Parece Que Los Luchadores Jun Ryun Wan Y Kim Jo Jung Tampoco Son Unos Novatos Jun Ryun Wan ¿Por Qué? Lo Conoces Cuando Estaba En La Preparatoria Ellos No Pasaron El Examen De Admisión Pero Parece Que Son Fuertes En Una Pelea No Hay Algo Como Una Broma Esa Es Una Falta De Respeto Hacia Tu Oponente Esa Es Una Prueba De Que Todos Ustedes Son Unos Fraudes ¿Por Qué Te Sigues Quejando De ello? ¿Por Qué Estás Tan Enfadado? ¿Qué Fraude? ¿Qué No Somos Artistas Marciales? Eres Divertido ¿Viniste Aquí Para Enseñarnos Que Eres Un Artista Marcial Real? ¿Por Qué? ¿Por Qué Viniste Aquí En Vez De Quedarte En Casa Mirando La TV? La Única Razón Por La Que Viniste Son Celos ¿Cierto? ¿Cómo Es Un Poco Impresionante Que Todavía Esté Con Esa Energía Después De Haber Recibido Esos Golpes Revisaste Todas Las Armas Están Modificadas Para Que Solo Sean 112 Más Un Gramos Todo El Resto Es Lo Mismo Y Las Formas Y Resistencias Si Está Bien Es Casi Lo Mismo No Se Nada Acerca De La Fuerza Pero No Se Irán A Romper Algo Así ¿No? Es Casi Lo Mismo No Se Nada Acerca De La Fuerza Pero No Se Irán A Romper Algo Así ¿No? Será Por Eso Porque El Peso Se Siente Como Si Fuera El Mismo Bien Bloqueado ¿La Bloquearon También? Sus Movimientos Han Cambiado ¿Quiere Ir En Serio Ahora? Aún Así Un Fraude Es Un Fraude ¡WUSH! ¡Ay! No Creí Que Si Lo Había Conectado Wow Esta Vez Iba En Serio Pero Aún Así Lo Esquivó Uy Pa ¡Oh! Aún Cuando Perdió Su Balance Tratar De Atacar Desde Abajo Viene Por El Frente No Puedo Esquivarlo Pero Bloquearé Esta Patada Con Mi Lanza Y Contra Atacaré Como Tomen Tan En Serio ¿Tenemos Que Hacerlo Quiero Una Pelea En Serio Bueno No Tienen Que Contenerse Si No Quieren Pero Sería Mejor Que No Lo Hicieran ¿Hay Alguna Razón En Particular? Sus Oponentes Son De Rango S Y Son Luchadoras De Wilds Como Ustedes Son Nuestros Invitados No Queremos Que Se Lastimen Uy Ese Palito Papu Ya Puede Agarrar Y Encajárselo Bien En El Hortuelo Le Partieron El Palo Al Compamigo Capítulo Número 56 Y Puxa Mimir Ay Bueno Quiere Usar Algún Equipo De Protección No No Usamos Esas Cosas Bueno Está Bien Ya Que Es Un Enfrentamiento De Prueba Pero Es La Segunda Vez Él Ha Estado Esquivando Cualquier Ataque El Último Como Estaba Junto Creí Que Era La Sola Palabra El Último Debió Haberle Dado Ellos Realmente Son Rápidos Hey Yaegu ¿Sabías Eso? El Luchador Liga Wild Siempre Viste Algún Equipo Para Enfrentarse A Daldal ¿Eh? En el Taekwondo Tienen Grandes Movimientos Así que Es fácil Predecir Lo Que Viene Pero Cuando Eres Golpeado Utilizan Su Peso Y Velocidad Deberían Llamar Una Ambulancia No Puedo Subestimarla Tengo Que Mantenerla Vigilada Todo El Tiempo No Seré Capaz De Levantarme Si Consigue Golpearme Voy A Defenderme Con Movimientos Largos Y Entonces Uy Ok Murmuro Nuna Ella Está Murmurando Malas Palabras Claro En el Enfrentamiento Daldal Puede Perder A pesar De que Esto Es Solo Una Coincidencia Realmente Es Increíble Recuerden Aunque Hayan Perdido Sus Armas Todavía Está Prohibido Atacar Con Las Manos No Sé Con Cual Pie Va A Atacar No La Distancia Aquí Está Bien No Te Seré Fácil Esto No Es Precipitado Como Como Antes Cuando Ataca En Este Momento Su Pierna Derecha Siempre Está Girando Alrededor Lo Sabía Voy A Dejarlo Ir Y Lo Contra Atacaré Con Uy A ver Como Le conecte Ese Descendente Papá Exactamente Pa Casa Ve A Casa ¿Ah? ¡Alto! ¿Ya Terminó? Tienen Que Presentar Sus Respetos Al Público Y Sal Del Ring ¡Réfery! Juni! Zumbae! Solo Dame un poco Más de Tiempo 30 Segundos No 10 Segundos ¿Qué? Solo Con Un Golpe No Puede Terminar Esto Así Oye Cho Edal Tal La Audiencia Está Viendo Esto Es Un Enfrentamiento Uni Solo Salúdalos Y Sal De Aquí Ok Gracias ¿Por Qué? ¿Por Qué Te Detuviste? ¿Por Qué Detuviste Tu Pie? En Esta Situación Nadie Te Hubiera Culpado Si Hubieras Atacado Así Que ¿Por Qué? Qué Actitud Tan Grosera Has Estado Hablando De Las Artes Marciales Y Estas Cosas Todo El Día Pero Para Un Enfrentamiento En Un Ring Artes Marciales O No No Importa Solo Tienes Que Seguir Las Reglas Y Jugar Limpio No Recurras A Ningún Truco Barato Es Un Lucha Contra Desde que Haya Terminado De Luchar Contra Mí De Nuevo No Te Dejaré Ir Esta Vez Solo Ríe Por Ahora Todos Piensan Que Fuiste Golpeado Mírate De Nuevo Aquí Estás Después De Que Te Patearon El Culo Cállate Cerda Ok Ahora Va Kim Jung Con Lee Moon Jong Espada Contra Boxeo Sé Cuidadoso No Debes Subestimarla Por Supuesto Que No Y Esta Se Está Muriendo De La Risa Lee Listos Pelén Lo Siento Pero Debería Reírme De Cómo Luce La Gente Pero Me Sorprendiste Un Poco Cuando Te Quitaste Los Anteojos Hola Madre Hola Para Que Se Siga Riendo No Como Con Daltal Eso Es Lo Que Te Mereces Muere Cerda El Peso Es El Mismo Pero La Velocidad Se Reduce Debido A Que También Se Hizo Más Gruesa Si Se Tratara De Una Espada De Verdad Estarías Muerta Y Y Con Esto Finaliza Este Capítulo Vamos A Continuar Avanzando Y Vamos Para El 57 Miren Mirenla Ahora Cállate Mocosa A ti También Te Patearon El Trasero Mira Esa Cara Ya Sabíamos Que Eras Fea Pero No Tienes Por Qué Recordarnos Se Bardean Mucho Amigo Zumbai Iba A Decírtelo Después Pero Tu Cara ¿Ah? ¿Qué es Esto? ¿Quién Me Hizo Esto? No Me Malinterpretes Yaegu Tengo Un IQ De 99 Es Cierto Oye Este Es Un Encuentro De Exhibición Así Que ¿Por Qué Estás Tan Entusiasmado? Solo Tenemos Que Darles Una Demostración ¿Acaso No Entendiste? Si sigues Haciendo Esto Tendré Que Ponerme Seria También Quiere Decir Que No Estabas Peleando En Serio No Me Hagas Reír De Verdad Me Estás Subestimando Mia Oh Y La Pacha Jajajajaja Guau Jajajajaja Tal Tal Fuerte De La Risa Guau La Peleadora Limun Jung Está En Problemas ¿Qué Combate Más Espectacular? ¿No te da curiosidad saber por qué Practico artes marciales chinas? Nope Ni un poco Entonces escúchame Las artes marciales chinas son muy vastas Incluye todos los movimientos que el cuerpo humano puede realizar Es el arte marcial perfecto para que alguien tan pequeño como yo pueda derrotar oponentes Fuertes Y poder atacar con golpes impredecibles Ya veo Golpea rápido y preciso Haciendo varios golpes en un solo segundo Por eso son superiores las artes marciales chinas Guau Vaya que eres un hablador Pero no lo haces nada mal Esos golpes fueron difíciles de cubrir ¿No estás sobreestimando tu estamina de boxeadora? ¡Dale más duro! ¿De qué hablas? No estás equivocado No estoy despreciando las artes marciales Sí Son aterradoras y también vistosas y muy precisas Ya hay una gran variedad de patrones de ataque Así que predecir los movimientos es difícil Pero No sobreestimando tu estamina de boxeador No estás sobreestimando Este panel está repetido Así es Sí Es lo mismo Dice Es difícil Pero Le falta potencia comparado con otras disciplinas En donde usas tu peso No es que no puedas vencerme Porque mi estamina sea superior Sino porque eres débil ¡Cállate de una vez! ¡Ni siquiera has podido pegarme una vez! Te tengo ¡Oh! ¡Oh! Amigo ¡Sí! ¡Zumbae! Se está emocionando ¡Qué miedo! ¿Estás bien, Moonjung? Esta pelea no tiene caídas Así que no hay conteo ¡Hm! ¡Uni! ¿Aún queda tiempo? ¡Uni! Aún queda más de un minuto Todos están observando Así que levántate ¡Ah! No podemos detener esta pelea, Uni ¡Cállate! ¡Levántate y pelea un poco más! Y no te preocupes demasiado No quiero que termines como Daldal Esto es solo una pelea de exhibición Son nuestros invitados No queremos que se lastimen Oye, Chico Kung Fu Vamos a tomarnos esto con calma ¿Bien? ¡Pelen! Así que... Eso fue Nunca me tomaste en serio Solo es parte del show Oye, oye, cálmate Solo tenemos que mostrarles Algunos movimientos vistosos Eso es todo Está bien De ahora en adelante No me contendré ¡Te haré pedazos! ¡Qué inmaduro! ¡Deja de inventarte Excusas, debilucha! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muéstrame lo que tienes! ¡Eres estúpida! ¡Tonta! ¡Retrasada! ¡Oye! ¡Te dije que te calmaras! Y... Le conectó un puño Oh, lo siento Acabemos con esto ¿Está bien? Definitivamente Te voy a hacer pedazos Y se lo imaginó Como si fueras Como si fuera Freezer ¡No! ¡Ey! Referencia a God ¡Vamos! ¡Pégame un poco más! ¿Hasta cuándo solo vas a defenderte? ¿No me tomas en serio? ¡No me hagas reír! ¡Eso te hace sentir más segura! No dejes que te pegue el tiempo Casi se acaba ¡Toma esto! ¿Lo escuchaste? Casi se agota el tiempo ¡Eres una! Debido a esa cosa en tu cara Pensé que serías débil y lenta Pero me equivoqué No eres lenta Bueno, no tanto como una cerda ¡Uy! Este man acaba de invocar fuerzas Que no puede manejar Ser Debo admitir que no eres una oponente ¡Fa! ¡Puf! Y a mi mir ¡Oh mier! Ey, por cierto Anda Ey, especialmente Acá en las chicas de Wild Esto yo ya se los había comentado A los que están en los directos Pero esta obra Es una de las que más se me dificulta grabar ¿Y saben por qué? Porque tiene Muchas mujeres Muchas voces femeninas Las voces femeninas Se me dan Muy complicado De hecho Siento que son las voces Que peor se me dan Me da muy duro Hacer voces agudas No soy capaz bien De hacer voces agudas Y como variedades De voces agudas Como para poner Diferentes tonos de voz A cada una de las chicas Se me hace sumamente complicado Por ahí en una de las sugerencias Me dijeron Ey H ¿Por qué no consigues una chica Que narre contigo? Y hombre Eso es bastante complicado Eso es bastante complejo Si grabar para mí solo Acá Hacer este video Por ejemplo De cuatro horas Es sumamente complicado Hacerlo solo Agregarle a alguien más Ya me tería Mucha más dificultad Mucho más complejo Entonces bueno Seguiremos así Pero espero que Igual les esté gustando La obra ¿Listo? Te estamos entrenando Para que los Kia Queden más naturales Está difícil Está difícil Porque es que el Kia Me puede salir uno solo Pero Hablar así ya Durante un tiempo prolongado Hombre Realmente llega un momento En el que la garganta Se agota Vamos a continuar Lo sentimos mucho Lo siento Está bien Invitan a los huéspedes Para hacer tal cosa Debería haberlas advertido Que nuestros estudiantes Son los mejores Incluso yo estaba preocupado Por haber enviado A estos niños Así que Vine a ver Cómo estaban Me di cuenta Que ellos fueron Los que Los provocaron Por primera vez En los enfrentamientos Por favor Perdónenlo Son jóvenes todavía No van a pedir disculpas También Los sentimos ¿Por qué me están diciendo Lo siento Cuando ustedes Si no te tranquilizas Te mataré Jumbaini Ok Juni Es por tu culpa Ni siquiera Puede controlarse A sí mismo Cállate Ya hiciste suficiente Idiota Tonta Cerda Ya se agarraron Nos disculpamos Otra vez Nuestro equipo médico Dará lo mejor Para ustedes Para estas Nos mantienen Incendidas Mal Maestro Debiste haber llamado Si venías Ha pasado Algo de tiempo Mister Lee Lamento La intrusión Tan repentina Lamento Lo de sus alumnos No No es nada De todos modos Como son Todavía tienen Un camino Por recorrer Pero muestran Ser suficiente Para que los deje Entrar Claro Son estupendos Sus calificaciones Son muy buenas Estaba preocupado Ya que me tengo Que quedar en China Durante un año Son mis estudiantes Más jóvenes Así que siento Como si fueran Mis propios hijos No tiene Por qué Preocuparse Estoy seguro De que se adaptarán Rápido al proceso De transferencia Será tan rápido Como sea posible Bueno Todavía No quieren Venir aquí ¿Qué dices Yo-Jung? Vamos a seguir Sus deseos Maestro Como has dicho Todavía nos falta Mucho que aprender Hemos llegado A la conclusión De que podríamos Aprender De esta escuela Bueno Bueno Así que Dicen que serán Transferidos A nuestra escuela A primer año Y eso significa Que Ustedes son Humbae Y nosotros Somos Humbae Correcto ¿Por qué? ¿Por qué sigues Hablando así? ¿Te estás burlando De mí? Ya que ahora Hemos cambiado A mixta Y se han transferido Yaegu Tiene nuevos amigos Yo soy De primer año También Gusto en conocerlos Soy el único Hombre aquí Seamos amigos Incluso Si hay más chicos Yo solo estoy Para Yaegu Grande Daldal El maestro Quería que nos Quedáramos aquí Desde el año pasado Y no hubiese Sido un problema Incluso si no Se hubieran cambiado A escuela mixta Soy una chica ¿Qué carajos? Ah bueno Mentiras Si hubo unos Paneles anteriores Donde le vi Pecho Pero creí que Solo era la forma Del Kimono No que fuera Chica Carajo Lo siento Fui un torpe Pero dejaré De ser Pero dejaré De ser El único chico Aquí Soy una chica También ¿Qué? Esperen Esta si no Esta Esa La cara De ellos Me representa ¿Cómo que una chica? Mi interés En las artes marciales Fue por Ser modelo A seguir Detente Me los había Imaginado Con uniforme De hombre Los luchadores Realmente Van en serio Los enfrentamientos Son igual De emocionantes Como en la primera Mitad Próximamente Serán los resultados Que corresponden Grupo 17 Ya es hora De De Jung-gyun Zumbai Este luchando Eh Es alguien Que conoce La competencia Ella es una Zumbai De nuestra división De boxeo Somos el mismo grado Pero Se tomó un año De descanso Así que Ella es mi Zumbai Antes de descansar Ese año Ella Que llegó A la final Anunció Que hemos Conocido En las semifinales Que hemos Conocido Coincidido De pronto En las semifinales Pero yo perdí Era una fuerte Luchadora Y era mucho Más fuerte De lo que es Y se acercó A enfrentar A la reina Pero Fue derrotada En tan solo 30 segundos Del primer round Ella dio la noticia De que llegó A la final En su primer año De una sola vez Después de eso Ella tomó Un año De descanso Debido a algunos Problemas Con su familia Y ahora Está de vuelta Las reglas Dicen Que debe Empezar Desde las preliminares Otra vez Pero ella Es realmente Talentosa Así que No tendrá Ningún problema Ah Aquí viene Ella Ah La luchadora Park Jung-Yoon La recordamos Muy bien La única Que ha llegado A las finales Ok Park Jung-Yoon De segundo año De preparatoria Wilds Clase 1 Puntoación 8.5 Y el arte marcial Boxeo Si Podemos considerarla Como una de las favoritas Para la final Zumbae Pelea La invencible División De boxeo Estás avergonzándome Pero ¿Dónde está La reina Zumbae? Mis hermanos Deberían estar Con ella Esa chica Probablemente Esté Succionándolos Con dinero Dice Succionándolos No Con dinero Con su dinero Bueno Comamos Wow Está muy sabroso Me gustaría Que Nuna Se casara Con Jung Bien Los hermanitos La tiran Bien Aunque Nada Daldal Godo Muchachos Daldal Yo creo Ustedes me dirán En los comentarios Del video Daldal Se está ganando El corazón De esta comunidad ¿O no? Yo digo que sí Jugaré con ustedes Hoy Así que Díganme ¿Qué quieren hacer? En serio Funia es la mejor Pero ¿Está permitido esto? Está bien Pondré césped aquí Lo que es la plata Amigo Esto es demasiado Zumbai La camilla Rápido ¿Qué pasa Con su enfrentamiento? En solo dos minutos La favorita Para la final La luchadora Park Jung Ha sido derrotada No hay muchos Concursantes masculinos De este año Así Pero a diferencia De otros años Que son muy fuertes ¿Estará bien? No parece Que esté consciente Su brazo Parece que su hombro Está dislocado Espero que sus heridas No sean muy graves Eso es lo que sucede Cuando actúas así Niña Este es el enfrentamiento Más destacado De las preliminares Uy Ojito Que parece que tenemos Un man pro Seguimos entonces Con el 59 Se trata De una lesión grave Se la llevaron En una camilla Zumbai Estamos escuchando Algunas palabras Antes del siguiente Enfrentamiento El último Enfrentamiento Debió haberlos Agotado Agua Si Hyeon Aquí Te dije Que no me llames Así Luchador 172 Kim Hop Está sentado Y tomando un descanso En el centro del ring Antes del siguiente Enfrentamiento Entra Ahora Después de esas palabras Entra la luchadora 175 Kim Sul Ki Primer año De la escuela Wilds Nivel 1 Promedio 8.9 Muy alto Arte marcial Muay Thai Ah es ella Ella estuvo durante El torneo amateur De Tailandia Ella es alta Mide 1.82 centímetros De altura Y pesa 64 kilos Que increíble Ella es tan alta Como un hombre 1.82 Es grandísima Esa pelea De hace un momento Estabas dando Todo de ti mismo Y fue un desastre Eso no es pelear Si pensamos lo mismo Entonces debería haber Un buen trabajo De un luchador Bien entrenado Deberías haber dejado Esos puños baratos En el callejón Comiencen Oye Cállate Uy Vamos a ver Que hace la del Muay Thai Uy Papá Lo atrapó Eso es peligroso Ser atrapado Por un luchador De Muay Thai Ve a casa ¿Qué pasó? ¿Aguantó? ¡Aguantó! Uy Uf Y qué combo El que le metió Se soltó Las habrá golpeado Con esos golpes Tan cortos ¿A dónde vas? Y A la madre Una camilla Se terminó Se terminó En tan solo 17 segundos El peleador 172 Es increíble Ya no hay Combatientes Todos perdieron Todo a una división En tan solo 5 minutos ¿Qué? ¿Qué tipo De técnica Es esa? Eso es Solo lucha bruta Luchador Kim Ho Pa Jo Luchador Kim Ho Ape Todo lo que Tiene que hacer Ahora Es luchar Mañana Su último Enfrentamiento Para llegar A la final Ve ¿De dónde Vino Un tipo Como ese? Él es Kim Ho Pa Tercer año De la prepa Yushin Es la primera Vez que lo veo Por mí mismo Él es Sucesor De una familia Mafiosa Él dice Que las peleas Normales Aburren Tú Eres De Li Minam ¿Todavía estás aquí? ¿Qué sensación De que solo salió Para explicar esto? No hay nadie Alrededor de Gyun Yu Por eso Es un desastre Al parecer Después de que Termine la escuela Va a heredar La organización Él tiene un buen cerebro Y Brown Hay un rumor De que Él ya dirigió La organización En lo que respecta A la estrategia ¿Cómo es que Una persona como él Se encuentra En un torneo Como este? Vamos Sí Gyun Nim Él es un bastardo Despiadado Así que Es mejor Ver a sus espaldas Esta competencia Es cada vez Más divertida Entonces Bye Vamos al hotel ¿Cierto? Sí Gyun Nim Te dije Que no me llames Así ¡Buen trabajo Gyun Nim! ¿Qué están haciendo? ¿No van a sacar El coche? Ah Bueno Cuando nos fuimos Un camión Se estacionó Al frente Los tres carros Grandes Así que No hay forma De sacarlos Los llamamos Así que Deberían estar aquí En cualquier momento Para mover el carro En serio Ni siquiera Pueden hacer esto bien Ni pensar Que tengo que trabajar Con ustedes Cuando sea el jefe Patético Lo sentimos Gyun Nim Ah Lo siento Yo solo iba A estacionar allí Por un segundo ¡Hey! ¡Date prisa! ¿Qué esperan? Les dijimos Que movieran El camión Ah Esos son nuestros Pero el camión No lo es Así que Solo date prisa ¿No ves que Nuestro Hyun Nim Está aquí de pie? ¡Wow! Estoy lleno ¡Uni, uni! ¡Vamos a ese parque! ¡Uy! ¡Por aquí, señorita! ¡Ay, papá! Bueno, pero Quincy se los olea ¿Cierto? Esperamos Capítulo número 60 Quincy se los olea Tenemos fe y esperanza Por aquí, señorita Apúrate y muévete rápido Ok ¡Nuna, nuna! ¡Al zoológico, tigres! ¡Hey! ¿Tú? ¿En qué grado estás? Estoy buscando una chica De tercer grado Gyun Yu Siete años atrás A manos de seis estudiantes De la preparatoria Wilds Veintitrés miembros Del clan Inari De Gyun Yu Fueron eliminados ¡Qué desastre! Y está todo En la primera página Incluso llevaban Una placa En agradecimiento ¡Qué vergonzoso! ¡Lo sentimos, jefe! No me importa Si hay un campeón Del mundo allí Los opositores Fueron seis mujeres Estudiantes ¡Imbéciles de mierda! ¿Son realmente La mafia? Papá ¿Qué te parece? Al sur De la zona C El doce por ciento De nuestro negocio Hay un seis coma cinco por ciento De los ingresos De la zona Nosotros nos encargamos De todo el área Gyun Yu Esto no es un concierto Para nosotros No creo que debamos Llamar a la escuela Para este tipo De cosas Realmente hermano Pensé que esto Podría ser educativo Para ti Dentro del círculo De la organización Y en este negocio Todo el mundo sabe Que cuando te gradúes De la universidad Estarás por encima De mí Bien No diré nada Incluso si papá Dice lo mismo Hoy en día Es más inteligente Que Brown No te puedo ganar En eso Incluso si dejas La organización No creo que perdiera Ante ti Yeah Yeah Ya lo sé Eso es lo que estoy diciendo ¿No quieres hacerte cargo De este incidente? Entonces muéstrame Que el sucesor Ya está en este nivel No me importa Esto ni siquiera Es un gran problema De todos modos El crecimiento De la empresa Ha terminado Gyun Ya que te la dará a ti Tienes que mantener Este nivel No vayas por ahí Causando problemas ¿Sabes por qué papá Quiere que nos unamos? Ese incidente De la zona sur Sigue siendo Una gran noticia Una organización No es algo Que se pueda mantener Solo con números Y aritmética Ya te dije Que no me importa Hay áreas de la zona Donde tienes que usar La fuerza bruta Para controlar las cosas Se acabó Una vez que ellas Nos subestimaron Ese incidente Es un ejemplo perfecto Las cosas De la industria Que estaban a cargo De ella Puede que no importen Pero la gente Lo recordará Si realmente Eres capaz De ser un líder Podrías convertirte En el jefe De la organización Incluso dentro De la organización Hay sospecha Sobre tu capacidad El año pasado Entre los estudiantes Que vinieron A Gyeongju En un viaje ¿Eres alguna de esas chicas? No me gusta Este hijo Le cerro la puerta De una patada Oye ¿Qué significa eso? Ey, Hakdu Sí, Hyunnin Diles a todos Que esperen afuera Antes de entrar Sí Hing También tiene razón Hay momentos En los que tendrías Que usar la fuerza Estamos cambiando Por completo Nuestro plan Traigan al presidente El vicepresidente El director Y todo el mundo Terminaremos esto hoy Sí, Hyunnin ¿Por qué? Detente Ayushi No te involucres Ellos están actuando Como gente callejera Señorita La escuela White Debe estar ocupada Por la competencia Tenemos que corresponder Su hospitalidad El cuartel general Seguridad Eh Yeika Está cerca Llámalos Tú no eres Sin Gui ¿Cierto? Ja, ja Realmente creciste Maestro Baek ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Está todo bien? Por supuesto Han pasado cinco años Desde que te enseñé Debido a las órdenes Del director Ha sido un largo tiempo Lo siento No he venido A saludarle antes Llévenselos Fuera de aquí Ahora Tú has sido Una de mis mejores Disípulos Es genial ver Que has crecido Hagdú ¿Acaso piensas Que estamos bromeando? Quieren probar El poder De esta organización Yo soy Todos ¿Quieres probar El poder De esta organización? Oye viejo ¿Estás escuchándonos? Estúpido Oye viejo Lárgate de aquí ¿Qué está pasando aquí? ¿Oh? Bien No me iré tan fácil Solo porque estás viejo ¿Qué estás haciéndole A este viejo hombre? Solo piérdete Y pon llavecita Y a mimir Supongo que algo Me entorpeció ¿Qué de mob? Uy Cuatro carros Llegaron ahí ¡Hyung-nim! ¡Hyung-nim! ¡Ustedes idiotas! ¡Apresúrense! Ah ¿Quieren pelear Una guerra Por una cosa Atrapen a todos ¡Sí! ¡Hyung-nim! ¿Ah? ¡Uh! ¡Uh! Equipo de tierra Infiltración completada El equipo de apoyo aéreo Está en posición La seguridad del ¡Ojo! Triple VIP B-B-B-I-P Esto es la primera vez Que veo este término B-B-B-I-P He visto B-B-I-P Pero no B-B-B-I-P ¡Tremendo! ¡Es nuestra prioridad! Para eso sería Que el presidente De Estados Unidos Un B-B-B-I-P Dios mío Tremendo Seguimos entonces Con el capítulo Sesenta y uno Vamos a ver ¿Qué? ¿Qué demonios? Hmm Ayushi Por favor ayuda Al maestro Bae Primero Bien Quédate quieto ¿Dónde crees que vas? Ah Estos niños ¿Ah? ¿Ah? Será mejor Que cuides De mi ropa Regresaré pronto Por ella A la madre Un cuchillo Dos fierros Vámonos Maestro Bae Lo escoltaré Hasta el carro La plaza Inhui Está siempre animada ¿Verdad? Ja 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 Yunin ¿Qué deberíamos hacer? Todavía tienes A G-Jang Yu A la izquierda ¿Cierto? Ja 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 Sí, sí Tenga Un buen viaje Maestro Pasaré pronto A saludarlo Yagdu ¿Qué estás haciendo? Sí Bastardos Esto les parece Una broma ¿Eh? Hermana Vete Uff Sabes Quienes somos ¿No? Nosotros somos La organización Nacional Juinar Juinaripa ¿Y ustedes creen Que pueden salir Ilesos de esta? Vamos a darle Una paliza Acabaremos con ellos Yunin Oye Luces Como niña rica Pero elegiste A los oponentes Equivocados Seguro Son fundamentalmente Oscuros Así que no tengo Miedo de gente Como tú Entonces ¿Qué vas a hacer? Nos matarás ¿Eh? Desafortunadamente Para ti Si nuestras mentes Pueden hacerlo Somos capaces De que suceda Deshacerte De una chica Sin que nadie Se dé cuenta Es como una Rebanada De pastel Arrodíllate Pel Si nos obedeces A partir de ahora Estimaremos Tu vida Agarra el celular De chill Secretario Yanga Sí Soy yo Hay un trabajo Que necesito Que haga Sí Tan pronto Como sea posible Hay una Organización Nacional Lo que sea En este lugar Que se llama Juinaripa Durante el año pasado Dijeron que tuvieron Un encuentro Con nosotros En un viaje De la escuela Así que por favor Encuéntralo Sí Usted lo encuentra Habrá finalizado El trabajo Todo lo que Esté relacionado Con negocios Acciones Efectivo Todo lo que No esté relacionado Deshágase de él Incluso todos Por favor Hágalo De forma tal Que ni siquiera Tengan la esperanza De salir De este estado A la madre No me hagas reír Con ese tipo De cosas Hyunin No hay manera De que ese tipo De cosas Funcionen Contra nosotros Deja de hablar No funcionen ¿Cómo es eso? ¿Cuántas personas Crees Que se pueden Enfrentar A este tipo De situación En 10 minutos? No hay nada Imposible A la madre ¿Sabes? Incluso si es Toda la organización Nacional O lo que sea Vinieron aquí Todos ustedes La única razón Por la que yo No voy Es Porque mientras Tratas De atrapar Un pollo No necesitas Usar el cuchillo Para cortar Carne De una vaca Arrodíllense Pedazos De basura Entonces Valoraré Sus vidas Se las Devolvió Hyunin La situación Es Cállate Todo es Una mentira No hay nada En este mundo Que se pueda Hacer con fuerza Saquen sus armas Hay que acabar Con ellos Si Hyunin Si Sacan los Bates Palos Cadenas Hyunin Hyunin No creo Que esto Sea lo correcto Como hermano Mayor Podría salir Herido Parse Todos tienen Puntos De francotiradores A la madre Ya veo Como te lo dije Esa es la forma En la que es Te dije que estaba En algún lugar Presumiendo su dinero Ah Que desastre Hyunha Hyunha Jackpot Esto es un juego De guerra Idiota Como puede esto Ser un juego Los chicos Siempre serán chicos Zumbade Esto no es algo De lo que tengas Que preocuparte Por los niños Solo había Un poco de basura En la escuela Así que estaba Limpiando Hyunha El helicóptero Mira Son ya Hyun No corras Puedes caerte Hyunha ¿Qué pasó? No me jodas No nos importan Las consecuencias Así que deja De bromear Hyunha No les parece Un juego De niños ¿Eh? ¿Por qué no siguen Platicando? ¿Ahora piensan Escucharme Tranquilamente? De ¡El diablo Loco! Ey ¿Cómo me está saliendo Ese el diablo? Vamos mejorando ¿No? Próximamente En República Dominicana Mentira No digo próximamente Pero no sé Cuando baña Probablemente Me demore A la madre Amigo ¡Qué velocidad! ¡Opa! Y está ya Ahí quedo Más enamorada Todavía Dios mío Capítulo número 62 A la madre ¿Qué ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué? BVVIP Está señalando Que se detengan Todas las unidades Esperen El objetivo Y los buenos Están cerca del perímetro Repito Todas las unidades Estén alerta Basura ¿Y quién te crees Que eres para atacarnos? ¡Yunnim! No pueden dispararnos Ahora ¡Atrápenlos! ¡Están muertos! Basura Y entran Estas tres A repartir Papá Una A repartir Pata La otra A repartir Puño Y Quinn Que reparte De todo Zumbay ¿Qué Están haciendo? ¡Atrápenlos! ¡Mátenlos a todos! ¡Caah! ¡Ay! ¡El servicio! ¡Caah! ¡A la madre! Vine al oír mucho Alboroto Veo que tenemos Algunos huéspedes Ruidosos En nuestra escuela Tenemos que controlarnos A nosotros mismos Fuera del ring Reina Esto no parece ser Un problema Para mí ¿Qué pasó? Estamos en medio De un torneo Sí Lo entiendo Lo siento Los enviaré De regreso ¿Qué? ¿Qué tipo De escuela Es esta? ¡Opa! ¡Hung! ¡Hijos de Po! ¡Mier! No creas Que todos somos Unos mocosos No me hagas reír Para quedarme afuera Nuestra escuela Mantiene el orden Sobre todas las cosas Hemos sido designada Como una entidad especial En la que la escuela Puede decidir Sus propias leyes Delincuentes Y delitos Puedes considerar Esta zona Como una región De cero tolerancia Para el crimen ¿Eh? ¿Qué mieres esa? ¿No quieres ser Una vendedora En un club nocturno? Supongo que no Con esa fea cara ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, ja, ja! ¡Acá va la Junim! Uy, este pobre man Parece Que no entendiste Lo que dije Lo pondré simple Todos escuchamos Lo que dijiste Que tuviéramos cuidado ¡Je, je, je, je! Y ¡Pum! Patada Un pedazo Lo pondré simple Alrededor de aquí Una pareja De personas Podría desaparecer Por nuestras órdenes Y no sería Ningún problema Especialmente Con personas Tan baja Como ustedes Solo era Una pequeña Interferencia Como saben Estamos en medio De un torneo Así que no tenemos Tiempo para lidiar Con ese pequeño incidente ¿Estás bien? ¡Ja, ja, 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 ja! Por favor Tenga eso en mente Seguir las reglas Es un deber Si hay otro escándalo Se hará cargo de esto De acuerdo a las normas Ahm No debe hacerse cargo De esto Antes de salir ¿Tiene algún problema? Señor Sonjaegú Estas chicas Son estudiantes Respetables Incluso en esta situación Solo lucharon En defensa No te preocupes Solo hazlo Y soluciona esto Sin romper las reglas ¿Eh? Por ejemplo Ellos pueden usar Un ring puesto Que son de rango S Alguna cosa Como esa Esta escuela Está llena de rings En todo lugar Entonces por favor Discúlpenos Lo único que hemos hecho Es pelear Área restringida Solo personal Jefe ¿Tenemos una aplicación Para utilizar El ring de práctica Tojón? ¿Qué? ¿No? ¿Qué de mob? ¿Esto es algún tipo De película de acción? ¿No son todos estudiantes Del rango S? Sí Parece que han Trabajado duro Ja, 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 ja Si ganas Te daré lo que quieras Si es dinero Te daré dinero Si es publicidad Te influenciaré En el medio Deberíamos estar Haciendo esto Deberíamos estar haciendo esto Ah Está bien Está bien Mientras tanto Los otros De picnic Comiendo Chilcito No tienes No tienes por qué Rechazar El que quiera Venir en primer lugar Será mi oponente ¿O quieren venir Todos a la vez? A la Madre Queen Re picante Vamos a ver el capítulo Número 63 Hace la seña Venga aquí Póngase los guantes Esa es la regla Apresúrense ¿O es que nadie Va a subir? Esa estúpida Son Hyun-nim No tienes que luchar Contra ella Nosotros nos haremos Cargo de la basura Gyung-gyu Ven aquí Si Hyun-nim Ya escuchaste ¿Cierto? Todo lo que necesitas Es apegarte a las reglas No seas tan bueno Solo porque es una chica Solo acábala Si Hyun-nim Parece que eres La mejor de tu escuela Pero solo eres Una chica Tal vez mueras Lo sabes ¿Verdad? Tus puños pequeños Brazos cortos Y tu pequeñez No tiene sentido Ni tiene Ni Que yo Esté peleando Con una niña Pero desde que Hiciste enojar A mi Hyun-nim No te puedo Dejar Viva Uy ¿Le conectó El primero? Hablas mucho ¿Ah? Moon-jung Deja de comer Y dale Un protector Para la boca ¿Eh? Si pierde Algún diente Con alguien Como yo Con puños Pequeños Brazos Cortos Y pequeña Debe ser Muy lamentable ¿Qué estás Haciendo Byung-gyu? Ve por ella Mátala Tu pequeña Estúpida Tu puño Solo me hizo Cosquillas Y le metió Combo Idiota Realmente Eres el Gang-gyu Acábala Tú No Podrás hacerme Caer Con algo Como eso ¿Qué? Uff Eso fue Una patada Pero Pan Ese man Lo reiniciaron De fábrica Loco Wow ¿Qué pelea? Wow Kuni Eres la mejor Entraron al más Grande Y quedó Abajo En el primer Round Siguiente Esas Yo la mataré Nuna Aquí estás Realmente tienes que hacer eso ¿Por qué estás haciendo esto? Tú dijiste que debía ir a la reunión de gerente de la electrónica ¿Por qué tengo que ir por ti? ¿Ah? ¿Qué es eso? ¿Sabes lo aburrido que estoy? No puedo jugar por tu culpa ¿Eh? ¿Quiénes son estos vagos? ¿Es por eso que te saliste? ¿Qué? ¿Vagos? Tu pequeño bastardo ¿No sabes quiénes somos? Somos los Hinari Gang Uno de los tres clanes principales del país Señor Gang ¿Ha oído bien? Deságase de esta banda Hinari O lo que sea Especialmente él Él trató de golpearme Sí señor Ah Él suena similar a la reina Zumbai Deje Dice Deje su serpienza Deje su serpienza que el mundo les pertenece Ah Deje Su serpienza que el mundo les pertenece Pedazo de mier Voy a sacarte los ojos ¿Eh? ¿Vas a golpearme? ¿En serio? ¿En serio? Y el viejo Y el viejito con un tote ¡Hazlo! ¡Vamos! Te extraño mis días en la CIA Detente ¡Cállense todos! ¿Qué tipo de broma vergonzosa es esta? Lo sospechaba desde un principio Hume solo viene para joderme Era molesto Lo iba a solucionar mientras fingía que no me daba cuenta Pero ¿Qué mierda es esta? ¿Por qué tienen que echarlo a perder? ¿Hume Nim? ¿Trabajar en todos los estados y tomar a un niño de rehén? ¡Qué vergonzoso! Yo me haré cargo de esto ¡Hala madre! Con esto finaliza el capítulo 63 Vamos para el capítulo número 64 ¡Acábala, Hume Nim! ¡Tú puedes hacerlo! Lo admito Eres diferente de las otras chicas Es por eso que haré esto correctamente Te voy a destruir Y haré que te arrastres de rodillas No me hagas reír Deja de pensar que eres genial Y simplemente cállate ¿Cómo te atreves a fingir Cuando te ves como una mierda? ¡Ay, muy fino! ¡Nura! Más tarde tenemos que asistir A la junta de la mesa directiva En el Giyu Resort ¿Ah? ¿Qué quieres decir con A? El abuelo estará ahí también Tienes que estar ahí ¡Ey, Munjung Jo! No te preocupes Ve Nosotros nos encargamos de esto Ok ¿A dónde crees que vas? ¡Ey, Hakdu! ¡Sí, Hume Nim! ¡Vamos, chicos! ¡Sí, Hume Nim! Sin el permiso de Hume Nim No puedes ir a ningún lado Si te quieres ir Entonces tendrás que matarnos A todos nosotros Ah, no Súper fácil, loco Se la pusieron muy breve Vamos a darle una pequeña muestra De las calles ¡Bloquéenla! ¡Sí! Eso es lo que llamo Estilo sin sentido ¿Estoy en lo cierto? ¿Sí? Señorita ¿Está usted aquí? Lleve al maestro Baek a casa Ah, ¿qué sucede? ¿Están haciendo algún tipo de aire Alrededor de la señorita O algo así? Ah, Zumba en Im Oh, buen trabajo ¿No tienes silenciadores para tus pistolas? Están en el auto ¿Y qué es esto? ¿Sigues cargando esto contigo? Es solo para mantener mis ágiles mis manos ¡Oh, esto me trae recuerdos! ¡Oh, esto me trae recuerdos! Y tira el cuchillo ¡Nayushi! Por favor, prepárate para irnos para Yeyu ¡Sí, señorita! ¡Hey, tú! ¿Dónde está mi abrigo? Bien ¡Y se lo puso! ¡Tú! ¡Mierde! Me estás tomando el pelo Estás tratando de huir de esta situación Deja de quejarte ¡Eres un niño! ¡Tú! Cada paso que doy es más preciado Que todas sus vidas enteras juntas Mis amigas se encargarán de ustedes ¡Ey! ¡Limpia tu propia mierda! Puedes pensar en ellas como si fueran yo Si las derrotas, entonces me has derrotado a mí Daré lo que tú quieras Ah, eso lo está diciendo ella Ay, para ya Ya en dos horas de lectura ya me he empezado a confundir Lo siento, Moonjung Tengo que irme No te preocupes por eso ¡Luna! Dile al abuelo que no me has visto Tengo que ver cómo termina el juego Ok ¡Yay! Va a ser increíble ¡Ya! No te perdonaré Mi Hyun que me hizo así Ustedes chicas ¿Quién creen que soy yo? Porque Tengo que ser humillado en un lugar como este Suban aquí Denme a la más fuerte que tengan La mataré en este rin que tanto aman Yae-Yoon ve ¿Eh? Tú eres el hombre que me ha ganado Tienes el derecho a reemplazar a mi hermana ¡Ey! Estate quieto No puedo Eso no está mal ¡Ah! ¿Por qué no? Será divertido ¿Qué? Sí, Hyun Él me iba a golpear hace un momento No te hagas daño Buena suerte, mi esposo ¿Por qué me hacen esto a mí? Eres el único estudiante hombre aquí Tú Eres el único hombre aquí Entonces ¿Eres tú el más fuerte? Error Ah Soy el único chico Pero Probablemente no soy el más fuerte aquí Zumbae ¿Por qué estás haciendo esto? No Tienes que hacerlo si no quieres Pero Realmente quisiera que hicieras esto por nosotras Es importante para mí Simplemente suba a alguien Les mostraré a lo que sabe un puño real Oye Ven aquí un segundo Oye, tú ¿Qué? Uy Oye Tú Pequeña porquería Tú no decides contra quién vas a luchar Es exactamente lo contrario No hay nadie en esta escuela que tenga algo de tiempo para jugar contigo Si yo o esa chica de allá subimos Estás muerto No eres más que basura callejera Si quieres caminar de regreso a casa Entonces cállate la boca y pelea con quien se te diga A la madre Repicante Qué bien que me cae Vamos a continuar Vamos para el capítulo número 65 A ver 65 Siguiente Sí Primer grado Limunjung Ah, eres tú La única que ganó todos los torneos de aficionados Nuestros medallistas Zumba Están todos retirados desde que se fueron a otras escuelas Así que es bueno que estés aquí Alguien tiene que continuar con su legado Ah, jajaja Aún tengo que aprender Por favor enséñeme bien Dale lo mejor Sí Uff, tómatelo con calma Eres realmente buena No estarás tratando de matarme con un sparring No Zumba es un oponente difícil Tengo que tener cuidado Eso es todo lo que tengo Yo no nací con esa habilidad como tú Así que esto es lo mejor que puedo hacer Ah, decir verdad Estudié tu estilo y modelo Creí que podría vencerte con facilidad Pero no Oí que solicitó el curso de liderazgo ¿Qué hay de los partidos? Ya que tiene buenas notas es un desperdicio Mi padre está un poco enfermo Así que no puedo solo dedicarme al deporte todo el tiempo Y dirigir los enfrentamientos es lo mío Todos tienen su propio talento Yo no soy un monstruo como tú Así que hacer un monstruo de una chica como tú será divertido 50% del boxeo depende del luchador Y el otro del líder Incluso si el luchador es el mejor Si el maestro está fuera del equipo Nunca será exitoso No te preocupes por mí Solo enfócate en tu entrenamiento Si no ganas en el torneo, te mataré ¡Ah, Zumbae! Uy, amigo ¡Hyundin! ¿Qué cree que hace? ¿Cómo se atreve a tomar a Hyundin con sus sucias manos? ¡Estos malditos niños! ¡Tomen sus armas, chicos! ¡Uy! ¿Y? ¡Uy, ojito, papá! Que les van a empezar a repartir una... ¡Estúpidos idiotas! ¿Realmente van a seguir actuando de esa manera antes de entrar al ring? No los dejaré ir tan fácil la próxima vez Ellos dijeron que van a luchar Así que tengan paciencia Pero no saquen esos palos tan extraños Bien, Sor Haré lo que quieres Así que deja de creer que eres todo No me importa quién suba primero Voy a acabar con todos ¡Bien, bien! Esto es divertido Si alguien interrumpe esta pelea, no se lo perdonaré Pequeño mocoso Dime quién te crees que eres Supongo que no tengo otra opción La seguridad J.K. está cerca, ¿cierto? Llámalos ¡Oye! Ya los llamé Pero tu familia es tan inmadura Habla Lee Moon-Jung Rango S de la Escuela Wild Denme un par de guantes Toma, póntelos Seguiremos las reglas, ¿cierto? ¡Qué fastidio! ¿Me estás bromeando? Ese es el problema con ustedes Piensan que son geniales Con todas esas reglas y reglamentos Al final una pelea es tratada Se trata De las habilidades propias Zumbae Tengo que hacer esto ¡Vamos, Jung! Si no lo No lo hagas Si no quieres Pero sabes que quieres intentarlo, ¿cierto? No te preocupes Créeme Te será fácil Pero él Incluso venció a tu Zumbae Él es fuerte Nah Sé que él no es un oponente fácil Pero la razón por la que Zumbae perdió Es porque estaba fuera de tiempo Y porque él es un poco inusual Zumbae Siempre analiza a su oponente Y hace una estrategia Con la que debería ganar Ahora lo analizaré Y seré tu coach Una pelea No es esfuerzo individual Esta pelea es 50% tú Y 50% yo Recuerda esto bien Lee Moon-Jung Haré de ti la mejor Estaban los ciertos, Zumbae Fui la mejor gracias a ti Restringidos Solo empleados ¡Wow! ¡Ustedes pueden hacerlo, chicos! ¡Este es el tercer round! Amo como nuestros estudiantes Siempre andan con energía ¡Uy! ¡Uy! Creí que ya le iban a conectar el primero Mira No cierres tus ojos Debes estar cubierto de nervios Pero no tengas miedo Eso es todo por ahora Haremos lo mejor posible Este es un enfrentamiento No es algo que un puño barato pueda cambiar Ve por él Muéstrale lo que has aprendido En este corto periodo de tiempo Que eres diferente ¡Primer round! ¡Empieza! Estaba realmente loco Enfrentando Ese Acoso Pensé que si era más fuerte Como mis Zumbae No debería perdonarlos Sí Este es un enfrentamiento Haré todo tal y como lo he aprendido Escucha Sus ataques no tienen un patrón Él realmente es un luchador de la calle Cuando la campana suene Sube tu guardia Y espera Salió primero con la pierna derecha Y el hombro derecho Hay gran posibilidad De que ataque por la derecha primero Espera Oye Ahí está la campana ¿No vas a venir? Retardado ¿Realmente eres un luchador? Entonces ¿Estás listo? Es normal que termine con un golpe Pero expone su cara fácilmente Mira con atención su barbilla Y estómago están abiertos Agáchate más Entra Empieza con uno pequeño Y con esto Banda Finaliza este capítulo Bueno Y afortunadamente Para los que están viendo esto en YouTube Pues no van a tener que esperar Por el siguiente capítulo Y continuamos Capítulo número 66 Siempre fue así desde el principio Tuve a Hyung Desde que era muy pequeño Y a mi alrededor Solo habían sujetos más grandes Que llamaba tíos Este es el Malin Nunca pensé Que esta situación Fuese aterradora Pensaba que todos Crecían de esta manera Pero aunque yo era muy pequeño Sabía que tenía que luchar Y conquistar Como Hyung Y mis tíos Si quieren luchar con mi hermano Háganlo uno contra uno No sean abusivos Cuando era del mismo grado O uno mayor que yo Las cosas se arreglaban así Siempre pensé Que me volvería tan fuerte Como Hyung Y así Hyung se volvió un adulto Y comenzó a trabajar Para la organización Oye Hopae Hyung ya no se puede hacer cargo de ti Ya estás en la secundaria Ya debes hacerte cargo De ti mismo ¿Entiendes? Sí Entiendo Oye tú He escuchado que hay algo Que hay un recién llegado Que anda por ahí Proclamando Que conquistará la escuela ¿Tú sabes algo? Las peleas en la escuela Siempre fueron muy maduras No he estado asustado He visto como mis tíos pelean Si no podía hacerme cargo De mí mismo Entonces sería un idiota Peleé incontables veces Cambiándome de escuela En la escuela Tenía que destruir A quien cuestionara Mi autoridad Tenía que hacerlo De la manera más dolorosa De la manera más dura Nadie nunca se atrevería A cuestionarme Pelear y ganar De esa manera Pensaba que de eso Se trataba la vida Izquierda Derecha Derecha Veinte segundos Antes de que suene la campana Tiene que aguantar Tiene que aguantar Hasta el veredicto Oye Hopae Mira No es gracioso Llaman a eso una pelea ¿Qué están haciendo? ¿Peleando o bailando? Ya debería saberlo Pero eso no se parece en nada A una pelea Las verdaderas peleas Se tratan de aplastar Y triturar Y de liquidar Ya sabía eso Aunque él me lo recordara Yo ya lo tenía en la mente En una pelea real No hay reglas Ni respeto Todo lo que tienes que hacer Es aplastarlos Con tu fuerza Así es como me conquisté Y me alcé Hasta la cima De mi mundo Así es como conquisté Y me alcé Hasta la cima De mi mundo No me derrotara Un mocoso Como este ¡Piérdete! Uy amigo Ojito ¡Adelante Hyun! ¡Puedes hacerlo cariño! No tiene patrones De movimientos El combate A corta distancia Es peligroso Tienes que quitártelo De encima Uy amigo Nunca bajes la guardia Y mantente agachado Después de un movimiento Largo de él Puedes acercarte Y bien Bien conectado ¡Maldito! ¡Aléjate! ¡Uy bien! Y pun Otro ganchaco Al hígado Muy bien Puedo hacerlo Solo tengo que hacer Lo que me diga Zumbaya Debes estar bromeando ¿Qué vas a hacer Con un ataque así? ¡Ahora muere! Cuando estás así de cerca Puede que te agarren Es peligroso Si te pegan con la rodilla Pero para zafarte No debes desesperarte Puede que te den Con algo peor Si intentas salir de esa Hay una manera más fácil De inmovilizar sus piernas En esa situación Abrázalo Y empújalo ¡Maldito! ¡Mátalo Hyun-Nin! ¡Lo estás haciendo bien! Es un guante De 18 libras No hay daño Si te golpean En los hombros O en la espalda ¿Qué haces En una situación así? Ni siquiera tienes Que pensarlo La cabeza Siempre está a la vista Solo golpea ¡Buen gancho! Con esto finaliza El capítulo 66 Vamos para el capítulo Número 67 Buen gancho Buen, buen gancho Ahí papá Let's go Capítulo 67 Lo conecta ¡Ah ya! Hyun-Nin! Hyun-Nin! ¡Wow! ¡Qué gran y hermoso puñetazo! Pero no fue suficiente Rodillazo, papá ¡Toma esto! ¡Yaegu! ¡Opa! Eso duele Tengo que levantarme ¡Uy, amigo! ¡Bravo Hyun-Nin! ¡Písalo! ¡Acaba con él! ¡La campana! ¡Esa es la campana! ¡Deténganse! ¿Y si se detuvo? ¡Debiste haber acabado con él! Gracias a Dios Supongo que tiene buenos modales ¡Hyung! Por favor, siéntate Hyun-Nin ¡Debiste haber acabado con él! ¿Estás bien, cariño? ¡Oh no! ¿Qué vamos a hacer? Sus costillas No están rotas Pero sí está fracturado ¿Cómo así? ¿Cómo así? Las costillas no están rotas Pero sí están fracturadas Alguien me explica Porque no me cuadra No me calza Hyun-Nin, agua Hyun-Nin Me gusta cómo boxeas Cómo golpeas con la izquierda ¡Qué demó! Estaba a punto de acabarlo Ese último golpe me dejó mareado ¡Uy! ¿Cómo ve todo? ¿Qué está pasando? ¡Yaegu! ¿Cómo estás? ¿Puedes seguir adelante? Si no puedes detenerte aquí Estoy bien Voy a continuar Si mantengo la calma Hago lo que he aprendido Entonces dirás que puedo ganar Después de decirle eso No puedo dejarlo aquí ¡Vamos, Yaegu! ¡Vamos, Hyun-Nin! ¿Y el man va con todo? ¿Qué? Rodillazo a la cara De un pequeño bastardo Cálmate No tengas miedo No tengas miedo por esos golpes ¡Jaegu! Cálmate Cálmate ¿Cómo puedo estar así Cuando él está atacándome Tan extrañamente? Esto es completamente diferente A lo que he aprendido Bien Bien Buena patada ¡Jaegu! Bastardo ¿Qué vas a hacer? Cálmate, Yaegu No bajes tu guardia Bien Así es como me gusta una pelea ¡Vamos! Ya, amigo ¡Son, Yaegu! ¡Pon tu guardia arriba! ¡Ven aquí! Y con esto finaliza Este capítulo Están Estos capítulos Están especialmente cortos ¿O es impresión mía? Parece que están un poquito corticos Pero bueno Vamos a continuar Capítulo 68 A ver ¿Y? ¿Quién le conectó a quién? Se dieron los dos Uy Pero lo remató Uy Le están metiendo Es extraño Sus golpes no duelen No Sí duelen Pero hay algo diferente Con el dolor de una pelea Son el del miedo Quiero ganar Quiero golpear Quiero aguantar Bien Eso es lo que obtienes Por ser tan arrogante Enfrente del Hyun-Nim Conoce tu lugar Basura ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Esa es la campana! ¡Deténganse! ¡Jaegu Hyung! ¿Eh? ¿Está perdiendo? El otro chico es bueno Tal vez Debimos Haberle dejado esto A Nuna ¿Por qué no te pusiste En guardia Y peleaste como él hizo? ¿Por qué no me estás Escuchando? ¡No puedes hacer eso En contra de él! ¿Qué es esto? ¡Jaegu Hyung! Si me has derrotado A mí Esto debería ser fácil Para ti ¡Jaegu! ¿Estás bien? Estoy Bien Aún puedo hacerlo Lo siento Zumbai Quiero hacerlo bien Pero no es fácil ¡Jaegu! Deberíamos detenerlo Incluso después De haber sido Golpeado tanto De alguna forma Me siento bien Quiero terminar El último round ¡Hey! ¿Qué no se acabó Ya para él? Déjalo de lado Y manda El próximo Lo derrotaré Aún tengo Un montón De energía de sobra La próxima vez Podría morir Es cierto ¡Jaegu se cansó Mucho Por la última pelea! Está bien Incluso Si él quiere hacerlo Si él está sufriendo Por mi culpa ¡Jaegu! ¡Tan solo véanlo! ¡Tan asustado! Ese es el terror De nuestra organización No hay nadie más ¿Acaso De ese golpeado Chico Volverá a pelear? ¡Ah, sí! Él era tan altanero Antes Pero ahora Está tan pequeño Y calmado ¿Eh? ¿Todo está bien? Los guardias Me mandaron aquí Ellos dijeron Que había un grupo Haciendo sparring Y que un montón De gente Podría salir lastimada ¿Eh? Pero todo Sigue estando bien Pensé que habría Montañas de cuerpos O algo así Pero entonces Los animaré A ustedes Chicos ¡Vamos! Wilds ¿A dónde vas Jaegu? Jaegu Espera Quiero decir algo Antes de que suene La campana ¡Hunib! ¡Eres tan genial! ¿Tú? ¿Vas a continuar Con esto? Puede que consigas Que te mate La próxima vez Yo No sé mucho De pelear Y es bastante difícil Pero ahora mismo Siento que algo Es diferente Quiero tener Una buena pelea Tal vez sea Por mis hermanos Que cuentan conmigo O por la gente Que me está animando No sé Si puedo satisfacerlos Pero Daré mi mejor esfuerzo Esta pelea Quiero que el siguiente round Sea uno muy bueno Quien quiera que gane O pierda Solo terminemos Solo terminémoslo Todo por hoy Acabemos esto Justamente en el ring Buena suerte ¿De qué demonios Estás hablando Retardado? Solo porque Te estoy permitiendo Pelear conmigo ¿Piensas que somos amigos? Ey ¿Acaso eres estúpido? ¿Eh? Yo solo estaba Y le metí un meque No mucho Hijo de ¿Suficiente? Dame un descanso Yaegu Ey ¿Qué creen? ¿Qué están haciendo Sin que haya sonado La campana? Tener una buena pelea ¿Qué es lo que estás diciendo? ¿Un poema? ¿Dónde? ¿Dónde está eso En una pelea? Un lado gana Y el otro pierde Y eso es todo Estúpido ¿Y qué? Si yo no soy justo Sí Yunnin Mátalo Yunnin Una pelea Esto es guerra Todo lo que tengo Que hacer Es destruirte ¿Quién sigue? Rápido Ey Deshazte de ese estúpido Ey Yaegu ¿Estás bien? Esta es Lee Moon Jung Rango S De la Academia Wilds Por favor Suenen la campana Amigo Puso ojos De demonia ¿Qué es lo que sucede? ¿Continuamos? Bueno Lo que acaba de pasar Probablemente Se convierta En un problema Así que tú sigues Qué bien Veamos Si eres tan buena Como dices Suenenla Vamos Vamos Ok Idiota Uy Papá La que le va a caer A este compa Uf Para Lo van a dejar comiendo Para atrás Saluditos para Abraham También saluditos para Rindo Creo que están saludando Por ahí Saluditos muchachos Espero que anden Muy muy bien Capítulo número 69 Tonta No seas tan engreída Y Ese débil puñetazo No va Uf ¿No va a qué, papá? Uf Jung ¿Está bien? Es ¿Qué estás haciendo? ¿Aún no te levantas? Uf Vale Bien, Munjung ¿Cómo te atreves a golpear a Yaegu? Esta Per No te creas tanto solo porque usaste unos trucos bonitos Muy bien Eso Es Fue tan fuerte como el golpe de una Pe Puede ser Jung Acábala Estás muerta Per Acábala de un golpe Patea en el trasero Y Push A la madre Ugh Jung En realidad está perdiendo Jung Se encuentra bien Per Levántate Ella Está Peleando en serio Limunjung No está un poco rara Debería detenerlos Sí Deberíamos cambiarle a la Wilds TV mientras tanto Y Le volvieron a meter combo Per Vas a pagar por esto Y Tú Jodida de mierda Uy Pana La Pela Que le están pegando a este man Dios Bueno Para aguantar Golpes Sí es Eso no se lo podemos quitar Qué Hijo Para aguantar Amigo Ugh Jung Oh no Nuestro Jung Jung Está en problemas Creo que ella Está realmente Enfadada No se Está excediendo Asegúrate De nunca Hacerte De malos Hábitos Como jugar Con tu oponente Jung Tócame Para relevarte Demonios Ni siquiera Puedo ver Sus puños Qué Fue Ay El man Le va a dar Con una silla Mucho Y Carajo Morirás Y Uy Papá Esa sillita La puede agarrar Y encajársela Bien en el Hortuelo El siguiente Dios Esa Moon Jung Amigo Capítulo Número 70 Uy Papá Esa Moon Jung Pega como Padrastro Borracho Amigo Terrible Justo así Jeje Bien Bien Posee naturalmente Director Muy bien Con más confianza Empezaré Con la entrevista Ahora ¿Se da cuenta De que usted Es la estrella De wilds mensual? Ya que no hay Un maestro encargado Usted hace Todo el trabajo No es difícil Como ya sabrán El distinguido señor Lee Nos ayuda Con distintas tareas Que conciernen A la escuela Yo por supuesto Hago cualquier trabajo Necesario Para esta escuela Sin importar el título Todos trabajamos Muy duro Para el futuro De los estudiantes Ustedes Los estudiantes Son el orgullo Y la ilusión De los profesores Así que No se vuelve Cansado ¿Qué tal Si me toman Otra foto En esta pose? Ah Si Claro Oye ¿Qué haces? Toma la foto Creo que Se está centrando Para obtener Un buen encuadre Ah Emergencia Hay una gran pelea Ocurriendo ahora mismo ¿Qué? ¿Qué es lo que está pasando? Lee Moon-Joon Está peleando Contra un montón De ayushis Tenemos que cubrir Esta noticia Vámonos Este no es momento Para tomar fotos Del director Hyun-Nim ¿Estás bien? Por favor Despierta Hyun-Nim Por favor Entra en tus sentidos Señor Despierte No puedes morir así Hyun-Nim Prometiste que viviríamos Nuestras vidas juntos Déjame darle un vistazo Probablemente Solo tiene una ligera Concusión Dice ahí Debe ser contusión Nuestros estudiantes Le pegaron bastante bien Jejeje ¿Quién eres Pero? No me toques Doctora médica De Will Jun-Sung-Min Graduada De la generación 25 De Wild Cuatro medallas De Hapkid Mientras se entretenía Rompiendo los huesos De sus oponentes Se apasionó Por la medicina Y entró A la facultad De medicina Ya Ahora Recuerda Vívidamente Los recuerdos De su fiero pasado Pedazo de basura ¿Quieres que te mate? Ven aquí Ayushi No, Uni Estás fuera del ring ¿Qué están haciendo? Maten a la per Que dejó Hacia nuestro Hume Nim Maten a esa per Quiebrele Todos los huesos Zumbay Nim Uy Que le haga Papá Que les meta Yo me haré responsable Bárrelos A todos Esa es la fuerza De la banda Estás muerta Per Esta será Tu tumba Uy Amigo Y salió A repartir Papá A la Madre Sí Perfecto ¿Qué es lo que Está pasando aquí? Esto no va Con las reglas Del sparring Deténganse de una vez El director No sé Qué fue lo que pasó Señor director Todos ellos Se entusiasmaron Y no pude detenerlos Usted sabe Lo frágil que soy Ah Profesora June ¿Está aquí? ¿Qué fue lo que pasó? Lo frágil que es Con cuatro medallas De Hapkido Oye tú Diles que retrocedan ¿Qué les haces A mis niños? Nariz ensangrentada Toma la foto Estos bastardos Ya me cansé De portarme bien Deja de tomar fotos Per ¿Crees que estás En un zoológico O qué? Y la agarró del pelo A ver El viejito Hola Ay el viejito También mete No me la contés Director de la preparatoria Wild Lipal Bong 1978 1983 Profesional Walter Campeón De boxeo En Asia 48 ganados 47 perdidos Un empate 38 Chocado De geoyanamdo Apodo Puños nucleares De Beolguio A la madre No dejaré que nadie Le ponga una mano A las chicas De wild Fuera del ring ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ahí es donde lo ven Chiquitico Y todo Amigo Puños nucleares Capítulo 71 A la madre Eso duele Ey Con cuidado Oh por Dios Todos ustedes Son gángster Y no pueden Soportar esto Ey Sé gentil Ahí está Tu curita Siguiente Ey Dije que eso duele Mujer Ay Deja de llorar Bebesote Ay Mi costado Me duele un poco Pero Bea Ya dijo que estaría bien Si me tomo las cosas Con calma Por un tiempo ¿De verdad Estás bien? La necedad De Moonjung Hizo que Yaegu Resultara tan herido ¿Qué Crees Que le estás Haciendo A Moonjung Zumbae Probablemente La estén Castigando Meh No me importa Esa mujer Cerdo Puede que La expulse Esa Esa Daldal Amigo El siguiente Gangster Por favor Aun así Si lo hubiera Hecho un poco Mejor Las cosas No hubieran Llegado A esto Oiga Doc Usted es algo Linda ¿Qué tal una taza De té Conmigo No amigo Y le mandó Mano ¿Por qué Tu asqueroso Pandillero Debería De cortarte De la mano Todo aquel Que no se esté Quieto Mientras los revisores Romperé las piernas ¿Entendido? A la mierda Dios mío Esto es inaceptable Tienes que obedecer Las reglas De la escuela Un jugador No puede entrometerse Con la gente Normal Mira su cara Lo siento ¿Qué hay del evento Que se aproxima? Alguien del rango S Debería tener más cuidado Mira la cara De estos dos Son un desastre ¿Por qué Estás respondiendo? Pero Dice Pero si a uno De ellos El director Fue quien ¿Por qué Estás respondiendo? Por como veo esto Nuestros estudiantes También tuvieron La culpa Pero como Ambas partes Empezaron a comportar Rudo No podemos decir Que la culpa Cae en ambas partes ¿Cierto? ¿Qué tal esto? ¿Por qué No dejar Todo esto Atrás Y volver Al inicio? Eso es mierda Si todo lo que Tienes que decir Son cosas Degradantes No abras la boca Si ¿Cómo te atreves Con el jefe? Esta escuela No la olvidaré Será mejor Que se cuiden De noche Ah Bueno No estoy seguro De lo que quieres Estrictamente hablando Nuestra estudiante Solo rompió Unas cuantas reglas No usar guantes El round No acabó Apropiadamente Realmente Lamento Mi anterior error Perdóneme Por favor Por las infracciones De Limunjung Ella no tendrá Permitido Utilizar el gimnasio Y sus privilegios Serán revocados Además de eso No hay mucho más Que podamos darles Traiga a todos Los que se metieron Con nosotros En el evento Y que se arrodillen Ante nosotros Si no Ninguno de ustedes Estará a salvo Si creyeron Que estarían bien Después de meterse Con nosotros Sea como fuera Esta escuela Defiende las reglas Además De que Esta es La Wilds Academy Un visitante Tuvo un pequeño accidente Mientras disfrutaba De los eventos En la escuela Creo que ambas partes Tienen la culpa Aún así Lo estamos tratando Como nuestros invitados Por ahora Por favor Retírense Y vuelvan Si hay algún otro problema En la Wilds Solo hay reglas Violencia O cualquier otra cosa Será respondida Como lo digan Las reglas De la escuela Hagan como gusten Nosotros No negociamos Con gángsters Perfecto Perfecto Muy 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 bien El director El té Está bastante Delicioso Por favor Tomen algo Antes de que se enfríe ¿Qué es lo que haremos Heung? Debería de reunir A todos Hakdu Si Si Heung Siempre estoy listo Solo dime ¿Qué hacer? Si hubiera sido Heung Nim Él se hubiera Enfrentado a ellos Y después hubiera Hecho las preguntas Ese es su falla Y mérito ¿Cierto? Heung Vámonos por ahora Jeje Si Heung Nim Nunca hubiera creído Que el Kim Ho Pae Se haya retirado Después de todo esto Estaba esperando Unas enormes Batallas O algo Soy Juan Yaejo No dicen Que el enemigo De mi enemigo Es mi amigo Combinemos fuerzas Y destruyamos La Wilds ¿Dónde están los chicos? Ellos están esperando Afuera con el auto Ignoradísimo Loco ¿Eh? Así que Moon Jung Zumbae Puede que pierda Su lugar en la liga En el peor De los casos Sí Probablemente Solo sea un castigo Temporario De no usar el equipamiento O alguno de sus privilegios No te preocupes por eso Su casa es un gimnasio Ella puede ejercitarse En casa En lugar de aquí Pero Siento Que fue mi culpa ¡Ah! Yaegu Estás aquí ¿Ah? ¡Ella! Vi Tu pelea Estuviste impresionante ¡Ah! Nah Solo fueron las preliminares Me hace sonrojar ¡Oye! ¡Para! ¿Por qué le estás Hablando hacia él? ¡Lárgate! Yaegu ¡Es mío! ¿Eh? Solo somos amigos Del mismo grado Libélula horrible ¿Eh? ¿Qué es eso? Ah Esto es incómodo Ha pasado mucho tiempo ¡Qué incómodo! No puedo creer que ustedes usen esto todos los días ¿Y qué? ¡Ja ja 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 ja! Finalmente está actuando como una mujer Está Daldal Bueno, lo mejor, lo mejor de este mango es Dal Dal Se burla cada ratito de Moon Jung Defiende a Jaegoniskin Ay, Dal Dal es lo mejor, amigo No tengo permitido usar las instalaciones por un tiempo Más que para estudiar solamente He tenido eso en mi gabinete por mucho tiempo Pero no se sienten como mis ropas me hacen sentir incómoda Nunca te había visto usar el uniforme Es un poco raro ¡Mi estómago! Entonces... ¡A la madre! ¿Y qué tal ahora? Mucho mejor ¡Guau, eres hermosa, Nuna! ¡Eso es tan gracioso! Creo que mi estómago va a explotar ¡Tu maldita per... ratoncilla! ¡Vamos, cerdita! ¡Ja, ja, ja, ja! Ay, ya me hacía falta ver a estos dos peleando ¿Ah? Ese chico... También está usando el uniforme Eh... Chica, acuérdese Chica, compa Ahora ella realmente luce como una mujer ¡Ay! ¡En verdad era mujer! Esta escuela es buena Ellos me dieron un uniforme de sus repuestos ¿Qué pasa? ¿Pasa algo? Ah... Ah... Nada Luce genial ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Espérame! ¡A la mi...! ¿Qué? ¡Ah! No, hasta así es que el uniforme sí le queda Pero... De la... A la... No, lo hubiera dejado con el traje de este pelea Amigo, capítulo número... 72 Dios santo Sean bienvenidos... Tele... Televiosadores Bienvenidos... Yo creo que el término correcto es televidentes Sean bienvenidos, televidentes A este es su programa Cocina Cocina con Lina Ré Hoy la artista culinaria Par Jun Lan nos estará ayudando en el programa Hola, soy Par Jun Lan Wow, la cocina Su hogar así como su laboratorio está rechinando de limpio como siempre Por supuesto, si está limpio me hace sentir mejor cuando cocino en ella Bien, nos haremos bocadillos crujientes de pollo rellenos con ingredientes saludables ¡Wow, me encantan! La clave más importante para cocinar es usar ingredientes frescos Para esta entrada he preparado un pollo fresco ¿Qué ha desaparecido? ¡Choy, Daldal! ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué te estás metiendo con mis ingredientes? Me gritaste por no cocinar lo suficiente ¡Pero no puedes robar los ingredientes de mi show! Mi hija ha venido a ayudar a su madre ¡Qué linda! ¡Qué tonterías! ¡Wow, qué relación madre e hija tan hermosa! Compórtate y sígueme la corriente Con esto no habrá mesada este mes ¡Calmada, ok! Tú eres Choy Daldal, ¿cierto? ¡Wow, eres tan linda y cocinas tan bien! ¿Cuál es tu mejor platillo? ¿Cuál es el que mejor haces? Lo que mejor hago, yo diría que patada invertida Para giratoria, aplastar cabezas, romper cosas Puedo romper tres pelotas de béisbol al mismo tiempo con un puñetazo ¡A la madre! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mija! ¡Es buena con el arroz! ¡Jejejeje! Letrero rojo Boxeo Mu Wang Primero estilo de vida Dos dieta Tercero autodefensa Vale, saltando cuerdita ¡Uy! Estás entrenando duro ¿Por qué estás aquí? Lárgate si te vas a entrometer Pensé que estarías lloriqueando Después de que te prohibieran estar en las instalaciones de la escuela ¿Acaso no es importante el ambiente en casa? Yo he estado aprendiendo a cocinar en la mía Si no tienes algo que hacer, entonces vete ¡Eres molesta! Tengo que perder algo de peso para la clase en dos meses ¿Por qué estás sudando tanto? ¿Necesitas algo de agua? Ah, primero yo a este ¿En serio? ¡Qué mal! Entonces supongo que no podrás comer el almuerzo que traje ¡Uy! Panadaldal Se ve que cocina Así es Tómalo y vete lejos ¿Y tu estofado de pollo favorito también? ¿Acaso no vas a comerme? ¡Diablos pollito! Voy a comerlo, lo comeré ¡Dámelo, dámelo, dámelo! ¡Espera, no ahora! Tengo que ir a ayudar y a comer con yaegú ¡Vamos! Él debió haber empezado temprano por ser fin de semana ¡Sí! Llegamos, llegamos Podré comer pronto ¡Buen trabajo! En verdad pedaleaste rápido ¿Eh? ¿La reina está aquí también? ¿Qué? Entonces ¿Por qué ella no está yendo adentro? Quédate quieta Algo pasa Mira la postura de la reina seria Uy, amigo ¡Daldal! ¡Ojito que te lo bajan! ¿No estarán hablando de algo serio? ¡No dejaré que embruje a mi yaegú! ¡Uy! ¡Mira, mira! ¡Pero sí! ¿Quién es? ¡Las chicas famosas de la Wilds! ¡No puedo olvidar la humillación que sufrí en la Wilds ese día! Me desharé de todas ustedes Ya lo verán ¿De qué estarán hablando? ¡Shush! ¡No puedo escuchar! Ignoradísimo, loco La reina parece que acaba de salir de trabajar en alguna empresa Es solamente un engaño Una trampa Parece que todo el mundo lo ignora Todo el mundo ignora a este man Esto se siente raro ¡Shush! ¡Ah! ¡Se puso a chismosear también! Letrero isla frente a la costa oriental en Corea ¿Vienes de algún lado? ¿Acabas de volver con yaeyudo? Ah, bueno, no Había algunas cosas que necesitaba hacer en casa Ah, ¿viniste a ayudar en mi trabajo? ¡Ja, ja, ja! No necesitas venir más Las luchas han terminado y mi costado ya no me duele Los superiores me han ayudado mucho Siento como si me hubiera endeudado con ellos No necesitas venir de nuevo Es mi trabajo Después de todo, aún te veo en la escuela Yo no puedo verte de nuevo en la escuela ¿Qué? No estoy segura de lo que la liga hará Pero hay tareas en casa Además de que en mi trabajo tendré un montón de cosas que hacer Solo podré ir a la escuela de vez en cuando Ni siquiera se lo he dicho a Moon Jung aún ¿Podré estar en la escuela una vez a la semana? ¿Al mes? Ah ¿O qué? Pensé en decírtelo ya que te vi Y pasé a saludarte y eso Cuídate, Sonjaegú Oigan, ¿la reina ha tenido un cambio, loco? ¡Dios! Y con esto finaliza el capítulo 72 para el 73 Saluditos Daniel que dice Hola Es que sí me ignoro No, 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 yo no ignoro a nadie Tengo en cuenta que mientras estoy leyendo A veces me queda muy difícil ir leyendo Tratar de avanzar y leer el chat al mismo tiempo Igual trato de mantener las cosas mapeadas Pero saluditos Daniel, saluditos, bienvenido Vi que por ahí también estaba Arsus Vi también que Artur pasó Bueno, ahí medio vi Sino que es como para no estar interrumpiendo demasiado la lectura ¿Vale? Cartel, conducto común, mantenimiento, reparación Cartel, lavado de autos, miung shin Así es como son las cosas Ah, entonces resultaron bien Valoras muchísimo a tu familia Lo noté en la última vez que fui a tu casa Qué bueno es hacer cosas para seguir adelante, ¿cierto? Ah, sí, supongo Así es ¿Ah? Zumbae ¡Ey! Pero si miren quién es, es la reina ¿Qué? Qué suerte de encontrarte y ni bien llegamos ¿De qué estaban hablando serios? ¿Ocurre algo? No, solo nos encontramos Maldita ¿Se lo dirás a Yaegu y no a mí? ¡Nora! ¿Qué estás haciendo? ¡Me perderé el episodio de Pokémon! Bueno Bien, ahora Yaegu es todo mío Me voy Ok, cuídate Y... ¿Se fue? ¿Qué, qué, 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 qué? Hola Pensar que te encontraría en un lugar como este Si te derroto Es lo mismo que derrotar a todo Wiles Nunca olvidaré la humillación que sufrí aquel día en Wiles ¡Ey, tú! ¡Mueve esa maldita motocicleta! Este... Este... Este más ignorado de la vida, amigo ¿Saben este mar a quién me acuerda? Bueno, no me acuerda porque yo nunca lo vi Pero según lo que me contaban Es como el hater que se creó como seis cuentas para comentar acá en los directos Y yo nunca lo leí Siempre, siempre lo bañaba Siempre lo bañaba antes de que yo lo pudiera leer, parce Ignoradísimo Es como este man Ay, Dios Muy fino Maldita Per ¿Y yo qué pensé que era su amiga? Sin contarme algo tan importante Ay, ramer ¿Y por qué está tan bardera? ¿Eso es algo para estar diciendo mientras estás disfrutando de una pata de pollo? ¡Qué deliciosa! ¡Ay, mira! ¡Se terminó metiendo a comer! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué! ¿Entrenador? ¿Quieren que sea su entrenador? En las finales tú puedes estar ahí como nuestro entrenador Sí Esperen ¿Cómo se supone que sea el entrenador de mis mayores? En especial siendo las finales No sé nada No puedo hacerlo Solo podemos pedir una vez por el consejo del entrenador Normalmente lo hace alguien de una clase superior Pero este año no tenemos Así es Además ya algunos conoce a las dos un poco No, no, no sé nada Idiota Tienes buenos ojos Por ejemplo ¿Has pensado sobre cuál es mi debilidad? ¿Eh? La debilidad de Moon Jung Zumba Eres fuerte Ya que el boxeo es una de las bases del sparring Una debilidad Ya que el boxeo es la base para tu estilo Sería sorprendida fácilmente con ataques impredecibles ¡Bingo! ¡Correcto! La golpeé con mi patada el año pasado ¡Cállate! ¡Fue solo una vez! ¿Y yo? ¿Qué hay de mí? ¿Ah? Tu debilidad es estar viva ¡Se tiran durísimo! Bueno Zumba es rápida y precisa No tiene una debilidad específica Pero si peleas contra alguien con un estilo parecido Pero con un físico más grande No te sería difícil Ya que Zumba es demasiado bajita Tiene menos fuerza ¿Bajita? No lo sé Estoy fuera de todas formas No puedo entrenar a nadie ¿En serio? Qué mal ¿Sabes que en la escuela las actividades Después de la escuela y en especial Los grandes eventos Son gran parte de la calificación? No, soy bajita, soy linda El entrenador y el jugador Son un equipo, lo que significa Que si el equipo lo hace bien Los dos tendrán buenas calificaciones Ah, pero Además somos rango S Así que no perderemos fácilmente Obtendrás calificación gratis De la mayoría de los oponentes Ah Bueno, eso es cierto Otra vez están cuidando de mí Bueno, entonces Yo lo haré Ok, está decidido ¿El helicóptero? Cielos ¿Por qué tiene que ser un lunes a la mañana? La mayoría de los niños están en la escuela Mientras que nosotros vamos a un viaje de negocios Además tengo sueño Nuestras vidas son tan agotadoras ¿Cierto, Nuna? Nuna ¿En qué es lo que estás pensando tanto? ¿Será porque ayer no pudiste saludarlo apropiadamente a Yaegu? Cállate Tengo razón Pero no te preocupes Un caballero como yo tiene algo especial preparado para ti ¿Está listo? Listo, papá Vale ¿Y... ¿Bola? Yaegu Heung Habla In Sung ¿Estabas durmiendo o despierta? ¿In Sung? Apenas está amaneciendo Apresúrate Sal y mira al cielo ¿Ves el helicóptero? ¿Eh? ¿Lo ves? Es nuestro helicóptero Pasaremos sobre tu casa Sigue mirando ¿Por qué diablos? ¿Eh? ¿Y qué? ¿Le tiraron un cartel? ¡Pedazo de cartel le tiraron! Eres mío, Yaegu Solo espera Volveré ¡No, amigo! ¿Cómo le tiran esa? ¡Esa cara! ¡Claro! ¡A la madre! El hermanito El hermanito es crack El hermanito es crack Capítulo número 74 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, Dios santo! Ahora todo lo que tenemos que hacer Es buscar en las tiendas de electrónicos Y en las tiendas departamentales En Busan Almorcerás en un restaurante coreano En la tienda departamental Y en la isla Yeju Se te dará un seminario VIP mañana ¡Saluditos para Kaisel! ¿Ah? ¿Qué? ¿Por qué estamos tan ocupados A la hora del almuerzo? ¿Y comida coreana? No me gustan los postres que te dan ¡No me gustan! Chocolate ¡Quiero chocolate! Ya he preparado Un parfait de chocolate Para usted, jovencito ¡Bien! El semanal de Wild La foto del director ahí Tirando facha ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Son Yeju del primer año De la preparatoria Wild Su primera vez como entrenador Fue elegido como el entrenador De Moon Jung Y Cho de Daldal ¡Ay! ¡Qué cansado estoy! ¡Nuestra vida es muy dura! Para Hu Bae Song Escuché que Vas a entrenarlos ¿No crees que estás esforzándote de más? No lo ha mandado Cuídate mucho Le agregó ¿No crees que estás esforzándote de más? Cuídate mucho Y le puso carita al final Carita así Y sigue revisando el mensaje Le quitó la carita Y solo le puso signos de exclamación ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dios mío! Cuídate mucho ¿O no? ¿Qué? Ya no sabe ni qué escribir ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué es esto? ¡Me vuelves loca, Cho de Daldal! ¡Cállate, puerca! ¿Este eres tú? ¿Un programa de cocina? ¿Pretendes que eres buena cocinera Y muy diligente? ¡No puede ser! Noticias conmovedoras En el show de hoy Cho de Daldal Segundo año Cocinera en exclusiva Vaya diligencia Es la reina de la cocina ¡Estás engañando al país entero! ¡Es! ¡Cállate! Tú fuiste quien se comió Lo que estaba adentro Como una puerca Esa olla es un arma mortal ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Ya! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Mm? Si estás celosa Solo dilo Todo lo que sabes hacer Es golpear a la gente Y cagar ¡Ja, ja, ja! ¡Así es, Per! Como mucho Y por eso soy fuerte ¿Tienes algún problema con eso? ¡No te tengo miedo, puerca! ¡Adelante! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! Amo la relación De Daldal y Munjung Mensaje De la reina Del miedo Zumba Por favor Ayuda a Munjung Y a Daldal Este fue el mensaje Que sí le envió Tengo que ir a trabajar No tienes por qué Responderme Eso es todo ¡Nah! ¿Cómo mandas ese mensaje Queen? Oigan Ya basta de eso Vamos a practicar Dijeron que yo sería su entrenador No sé qué hacer Así que por favor Guíenme y díganme qué hacer Ya sé que es por las notas Pero aún así Daré mi mejor esfuerzo Están más duros De lo que pensabas, ¿no? Oh, vaya Yaegu se pondrá los guantes ¿A quién le importa? Se ve lindo ¿Vale? Y le pegan todo suavecito Le dan comidita Van los tres en la bici Nah Lo ayudan En el trabajo Este compa Tiene ganado el cielo Con esas waifus Dios mío Ya que la reina No está aquí Me siento tan feliz Sigue trabajando reina J.K. Resort Ustedes se imaginan Uno ser dueño De un resort Mucha plata Por favor Prepara un resumen Del reporte De rendimiento De antes Sí, señor Y por favor Asegúrate De que el ensayo Para el evento VIP De mañana Se lleve a cabo A tiempo ¿Eso es todo ¿Eso es todo por hoy? Sí Pueden retirarse A su cuarto ¿Qué les pasa? Pensé que el presidente Iba a venir Pero son solo unos niños Y mírala Se pinta el cabello Como si tuviera mucho estilo Oye, te oirá Y no solo te oyó Y es tu patrona Sino que aparte de eso Te puede meter par patadas Y reiniciarte Todo el sistema operativo ¿Qué hago? No era mi Gerente Kim So Jung Lo siento No la oí bien Ha sido una Operadora ¿Cuánto tiempo Tiene trabajando Para esta compañía? Ah Cinco Cinco años Nuna Se ve enojada Hay que detenerla Probablemente Le dé una patada En la cara No es fácil Ser promovido En esta compañía Así que Debe haber Trabajado duro Incluyendo los estudios Que realizó Y el trabajo de campo Debieron haber sido Unos siete u ocho años más Discúlpeme ¿Eh? Ah, sí Está mejor ¿Qué le parece? Eh No comprendo Si me peino así Estoy lista para el trabajo Y ahora Está usted menos preparada Y Jung Jung Ginsung Ha estado estudiando Desde que nació Cosas relacionadas Con la compañía Para la que usted Trabaja Para hacer Un gran hombre De negocios Definitivamente Aún es joven Y necesita una guía Por eso estoy viajando Con él Y lo ayudo A pesar de que A mí también Me falta experiencia Y él también Lo sabe perfectamente Así que Podrías tomarte El tiempo Para evaluarlo Y también Tomaré en cuenta Lo que dijo Sobre mi apariencia Ah Ah Sí Ah Pana La dejó Ha sido De gran ayuda Gracias La verdad Muy bien Yo le hubiera dicho ¿Qué andas diciendo De mi hija? Y tú Despedida Ok Le respondió Yaegu Ok Tú también Trabaja duro Zumbae Como un adulto Da lo mejor De ti Quería un elogio Señorita Está haciendo frío Volvamos adentro Y con esto Finaliza Este capítulo Continuamos Vamos para El 75 Daldal Cocinando ¿Ah? ¿Entrenador? Es verdad Después de todo Moonjoon pasó Primer grado Escuché algo De eso De tu zumbae Así que quería Así que quería Algo de asesoramiento He escuchado Que eres Entrenador De Moonjoon Y Cho Y Daldal ¿Qué pasa con ellas? No sé mucho Así que no soy De gran ayuda ¿Cuáles son las cosas Importantes En el entrenamiento? Bueno Es difícil Hacer Que un buen Peleador Se vuelva mucho mejor Puedes hacer Un buen entrenamiento Y después Ver su condición Pero tal vez Ellas harán Todo por su cuenta Así es Honestamente No soy de mucha ayuda Entonces Supongo que puedes Analizar al oponente Y ayudarle Con estrategias Dejar que ellas Cometan un error Y no dos Eso deberías hacer Eso no es algo Que debería decir Cuando yo no analicé A mi oponente Y terminé De esta manera Debería decir Si te conoces A ti Y a tu enemigo Podrás ganar Cien veces De cien veces Eso es lo que Debería creer Moonjoon Y Daldal Son realmente Talentosas Así que no hay Mucho que enseñarles Es muy importante Que analicen A su oponente De cualquier manera ¿Estás bien? Parece que Todos se preocupan Por ti ¿Qué? ¿En serio? Esta es la primera vez Que viene un chico Al tercer piso Un chico Es un chico A la madre Yum 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 Cocinaré Y yaigú estará Yum 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 Señorita Daldal No puede utilizar Ingredientes distintos A los que se utilizan Para el show Ok, ok Pimienta Cha, 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 cha Algo de miel Swiss He nacido linda Y buena cocinera Y también algo De salsa de soja Aquí tiene salsa de soja ¡Ah! ¡Me asustaste! ¿Quién eres? Te vi en los periódicos El artículo de cocina Y la forma En que lo preparas En ese show ¿Por qué Actúas amigablemente? Fuiste rechazada Por un hombre Al que amaste Durante cuatro años Y él dijo No pareces una chica Entonces decidiste Aprender bordado Costura Y otras cosas Para ser más femenina Pero ser más femenina Pero llegaste A la conclusión De que cocinar Es algo muy femenino Quiero que me enseñes A cocinar Enséñame cómo cocinar Uní ¡Ah! ¿A dónde vas, Uní? Enséñame a cocinar Ok, Uní Deja de llamarme así Deja de seguirme No tengo nada para ti ¿Quieres enseñarme bordado? ¡Cállate! ¡No haré eso! ¡Ey, Yaegú! Vamos a comer primer ¿Yaegú no está aquí? ¿No han venido juntos? No, yo solo lo vi en la escuela ¿Dónde se habrá escondido? El torneo será dentro de un mes La lista La publicarán dos días antes Los oponentes Que más me preocupan Son definitivamente Kim Hie Shin De Guraheit Hemos tenido oportunidad De enfrentarnos Así que definitivamente La veré Creo que si la analizo Seré capaz de ayudar A mis zumbáis Estoy loco Nunca debí haber venido aquí ¿Puntos para ser entrenador? Si ganan dos veces seguidas Automáticamente alcanzarán La mejor puntuación ¿En serio? Desde que las zumbades Me eligieron ¡Fuerte! ¡Lento! ¡Uno! ¡Dos! ¡Ya estás cansado! ¡Presiona más a Kim Hie Shin! ¡Sí! ¡Kim Hangyul! ¿Estás separando los puños? ¡Manténlos cerrados! ¡Pon algo más de pasión en eso! ¡Pasión! Increíble Aún están practicando todos Están ayudando a Kim Hie Shin ¡Kim Hie Shin! Ella tuvo problemas Con la zumbae Pero es fuerte ¡Zumbae! ¡Con calma! ¡Uy amigo! ¡Espera! ¡Tomémoslo con calma! ¡Wow! Si las zumbades Van en serio conmigo Probablemente Esté en el suelo también Sonjaegu ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Investigación! ¡Cállate entrenador! ¡Él está aquí para espiarnos! Lo siento Me iré ahora ¿Estás en investigación? ¿Por qué te convertiste En entrenador? ¿Alguien de primer año Es un entrenador? ¡Qué patético! ¡Kim Hie Shin! ¿Qué piensas? ¡Él está espiando! ¡Sáquenlo de aquí! No me preocupo La única Que me preocupa Es la reina No me preocupa Lo que hace Lee Moon Jungo Hecho de Aldal Está bien Mira esto Con mucha pasión ¿Qué? ¿Cómo está Inanim? ¿Qué? Sí Sigues aquí Tal vez Venga con su helicóptero Como la última vez ¿Por qué? Espera Ya no puedo más Si no tuviera los protectores Estaría muerto Ok Lee Minan Prepárate para entrenar Ella realmente Quiere vencer a la reina Esta vez Con esa pasión A reina Zumbae Ni siquiera Le debería importar Déjame los guantes ¿Por qué? Son Jaegu Hangyul Ponle esos guantes ¿Qué? Dale el casco Y los protectores ¿Eh? ¿Qué? ¿Yo? ¿Por qué yo? Oh, bien Hazlo con pasión No ¿Por qué debo entrenar? Estás aquí Para analizarme No conseguirás nada Si solo observas Así que ven aquí Esto es delicioso Uni Eres la mejor Ok Se terminaron comiendo La comida los otros Vamos para el capítulo Número 76 Por acá me preguntaron Que si este mango Está en YouTube Sí Las chicas de Wild Hay un video De cuatro horas Y este otro video Se publicará El día de mañana Cuatro horas también Oh, Dios mío Capítulo número 76 Yungu Llegas tarde Yungu ¿Dónde está tu uniforme? Es incómodo Prefiero esta ropa deportiva Vamos por nuestros trajes De artes marciales No puedo Adelántate Vi que en nuestras calificaciones Ser una señorita Es muy importante Así que cuando lo vi Dije Eso es Con esta oportunidad Incrementaré mi feminidad Y renaceré como una mujer celestial Yungu Eres una chica Ya lo sé Pero renaceré como una chica más femenina Una marimacha como tú No podría entender mis sentimientos Aunque esta parece más mujer que esta Realmente Pero bueno Los nuchuks que ordenamos También están listos Dije que iría después Puede ser difícil para ti Pero decidí volverme más femenina Y más bella Así que te veré más tarde Aquí está la salsa de soya ¡Ay! ¡Me asustaste! ¿Quién eres? Juni Ok Llegando a Gura Gura Haig Gura Gura Haig Ahm Perdona Toma ¡Ya! ¡Salgamos de aquí! ¡Señó rápido la puerta! ¡Ey! Estamos mejorando Las voces de mujeres Las estamos mejorando Por favor No las mejoremos más Pana Dios mío Estas horas Donde hay un voleo de ¡Llámanos! ¡Ah! ¡Hombre! Las puedes llamar a las dos Iba a decir mi compa Pero es que no es mi compa Carajo En fin ¿Son ¿Son Yaegu? No No puedo hacerlo ¿Cómo ves que entro? Pero ya vine hasta aquí Kickboxing Son Yaegu ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Y? ¡Bien! ¡Hazlo con pasión! ¿Eh? ¿Qué? ¿Yo? ¿Pero por qué yo? Ah Esto no es en serio ¿Verdad? Solo es una práctica Apúrate y súbete Quédate quieto Eres un zumbae Eres un Zumbae va primero Pero después te patearé a ti ¿Quieres que yo lo haga? Ah Sí Ah Gracias ¡Ah! ¡Me asustaste! ¿Quién eres? ¿Kim Yeo Jung? ¿Qué haces aquí? Te vi pasar Oye Entonces Deberías haberme detenido No ayudarme en esto ¿Por qué? Considerando las circunstancias Lo que dicen es cierto Debes conocer a tu oponente De primera mano Y No importa si no hay audiencia Si haces un sparring En un ring Con las reglas adecuadas Entonces se considera Un buen encuentro Ten un buen encuentro Mi querido estudiante Sonjaegu Ah Bien Pero ¿Podrías dejar de hablarme De esa manera? Es algo malo Me dirijo con respeto Hacia mis iguales Hmm Ah Serás amable conmigo ¿Verdad? Solo es un entrenamiento ¡Apúrate! ¿Puedo sentarme a su lado Y observar? Ah Sí, claro ¿Eres su amigo? ¿Un nuevo estudiante? Es extraño Pensaba que él era El único chico En Wilds Tres minutos Tres rounds Las mismas reglas Que en la liga Wilds Sí Sea amable Tengo que trabajar después ¡Ech! Uy Rápido Sus movimientos Son más rápidos Que los de Moonjung Zumbai Dime ¿Qué piensas? ¿Cuánto tiempo crees Que dure tu amigo allí? ¿Tiene alguna oportunidad? Mi compañero Sonjaegu No ganará Bueno Al menos tienes buen ojo Estos bastardos Han estado entrenando Todo el mes entero Tiene una buena guardia Ojito Ha mejorado Yaegu Pasó de no hacer nada A tener buena guardia Al menos Mantente así En guardia Pero Uy 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 Patadón Jejeje Retardado ¿Qué haces en el suelo? Ah Me he caído incluso Estando en guardia Ella va en serio ¿Dos meses? No Incluso si tuviera un mes Él se convertiría En un gran oponente ¿Ah? Parece que Él no se cayó Accidentalmente Él no Cerró sus ojos Él la vio Y la esquivó Ey Ey Eso Eso yo he visto Que como que En los deportes De contacto Muy importante El tema De no cerrar los ojos Incluso vi por ahí Que hacen un ejercicio Que es como que Se mojan las manos Se las dejan así húmedas Y se echan así Gotas en los ojos Y tienen que dejar Los ojos abiertos No sé Cosas así He visto No sé si sí Funcionará así No funcionará así Pero tiene sentido Que el sudor y todo No te hagan cerrar los ojos Porque bueno Obviamente peleando O cerrar los ojos Así sea Un segundo Fatal Vale Uy Igual le están metiendo Qué fuerza Sus golpes Son fuertes Y pesados ¡Ya! Cuatro veces En una sola ronda Y te caíste Por tercera vez En segunda Ah Hombre Esto es agotador Falta mucho Mejor conoce Tu lugar Sonjaegu Este es tu castigo Por tratar de espiarnos Ah Espera ¿Podemos parar? Yo no puedo Hay una gran diferencia De habilidades Entre ellos Pero Si fueran iguales Sonjaegu Siendo un hombre Seguramente Ganaría Kim Hyeshin Ella es muy fuerte Incluso Daldal y Munjung No serían capaces De ganarle fácilmente Debió haber empezado A entrenar Hace muchas horas Tiene mucha resistencia También Ella tiene más fuerza Que Daldal Zumbae Y más velocidad Que Munjung Zumbae Pero Ella Podrá tener El poder Y la velocidad No es tan rápida Como Daldal Zumbae Bien Este mocoso Zumbae Y por supuesto Sus puños No tienen el poder Que tienen Los de Munjung Zumbae ¡A la madre! Está regresando Los golpes Casi la tumba Hoy Pero ya le metió Meque Lo siento ¡Qué idiota! ¡Buen intento! Fue estúpido De mi parte Pensar que eso Funcionaría Lo siento Tienes algo De espíritu Pero ni siquiera Sirves para entrenamiento Terminó Como predije Sonjaegu Perdió No hay nada Que predecir Fue inevitable Al menos Tiene algo De pasión Pero Aún así Te lo dije Si Sonjaegu Se hubiera Entrenado Un poco más Al menos No hubiera perdido Este encuentro Estuvo claro Para mí ¡Hey tú! Hablas como si Supieras algo ¿Qué hay contigo? Por ejemplo Si pelearas Contra Reina ¿Quién ganaría? Yo Perdería Bien ¿Y qué tal Con Limun Yungo Cho y Daldal? He peleado Contra esas dos Así que los conozco bien Así que no creo Que pueda ganarles ¿Oh? ¿Y qué tal Si pelearas Conmigo aquí Y ahora? Recuerdo Haberte visto Y a Sonjaegu En las peleas De calificación Eres un fuerte Contendiente Pero No creo Que pierda ¡Ojito! ¡Ay! ¡Se la madrearon! ¡No! ¿Qué fue eso Después de tanta cháchara? No debiste decir nada No quiero oír eso de ti Con tus dos fosas nasales sangrando Esto ¿Sí? Toma esto ¿Yo? ¡Ya! ¡Rápido! ¡Señor! ¡Abra la puerta! ¡Hey! ¿Pero qué está pasando? A todos les dan notitas Por favor Dale esto Al chico Que está al lado tuyo ¡No! ¡No! Eso no me lo esperabas Hasta peor Ni siquiera era para él Lo hiciste bien Eliminam Pero no puedo decir Que ganaste después de esto Fue sobreagotador No pude ver O predecir A dónde iban sus ataques Pero su poder Era un poco débil Pero dejándome de lado ¿Estás bien? El brazo Con el que bloqueaste La patada Sonjaegu Tus puños No creo que los vayas A usar por unos días ¿No es así? ¿Qué pasó? ¿Le metió duro? Es ¿Estos son todos Los que recibiste hoy? Sí No es lo normal Para cualquiera Eres una chica Que recibe Esas cosas De otras chicas ¿Aún así Dices que es normal? Yo Te daré la mitad Son divertidas Para leerlas Cuando no puedes dormir Aléjalas de mí Hombre no Realmente Si es bastante normal Que chicas Le den noticias A chicas Pues A eso yo no le veo Nada Es raro Que iba el jury No hay problema ¿Ustedes qué piensan? Me lo dejan en los comentarios Capítulo 78 Oigan Hace tiempo No hacemos una dinámica Hace tiempo No hacemos una dinámica De ¿Ustedes Están viendo Este video Completo? Si se lo están viendo Completo Exactamente Acá en los comentarios De este video Van a poner Este minuto Y van a decir Yo sí me vi El video Completo Solamente Los que se lo vieron Completo Estarán copiando Este código Que tenemos Que lo hacíamos En videos anteriores Y ya no los hemos Vuelto a hacer Pero creo que vamos A retomar un poquito De esto Que la palabra Secreta Que toda la vaina Ya saben Ponen este tiempo Acá en uno de los comentarios Y ponen Yo sí me vi El video completo Vamos a ver Vamos a ver Cuántos lo ponen Continuamos Ok ¿Qué rayos Estás haciendo? Pon las especias Con confianza Es que tengo miedo De que salga Muy picante Una cuchara Una cuchara Pónsela Y la patea Es muy difícil Juni Deja de llamarme así Ahora Necesitamos una cebolla La cortaremos A la mitad Y la daremos En juliana De dos milímetros Haz lo que yo hago Para no superar La patada ¿Cómo va a patear A la otra Enseñándole? Sí, Juni Así Así Mira los espacios Ahora inténtalo tú Ten cuidado Con el cuchillo Bien A la madre Qué peligro Ay no Esperen ¿Qué? Viento de hierbas Luz de madera Punto ciego Técnica de viento Ventarrón Huacha Cacha Hala Hala Madre De hecho Qué carajos Idiota Le metió un puño Pégale Pégale fuerte Daldal La gente que solo juega En la cocina Debe ser castigada Y le metió un puño Daldal Zumbae Entrenó un poco Durante el segundo periodo Y pasó el resto De su tiempo En la cocina ¿Vale? Uy Esta está mal dormida Ahora que lo pienso Moon Jun Zumbae No fue así Cuando me estaba entrenando Parece raro Kim Hie Jin Parece haber Entrenado todo el día ¿Estará bien? Sonja Gu ¿Estás aquí de nuevo? Ah ¿Estás preocupado Por ella? Ah No creo que los Zumbae Estén haciendo El entrenamiento necesario No sé Si es porque La reina Zumbae No está aquí Estoy un poco preocupado Ser su entrenador Sonja Gu ¿Tú? ¿Sí? Déjame tener Tu número de teléfono ¡Dámelo! ¿Ah? ¿Por qué Tan de repente? He oído Que ayudara Mi posición Al acercarme a ti He oído Que ayudará A mi posición El acercarme a ti Así que dámelo Ahora mismo Tengo el número Si no entrenas De... Vale Cállate y trae la bici Yo estoy lastimada Ahora bien Una persona sin talento Desde que ¿Por qué? ¿Por qué tan tarde? ¿Ah? Amigo Uno entrenando No sé Una y media de la mañana Dos de la mañana A la madre ¿Te lo apuesto? ¿Te lo apuesto? Seguro ella seguirá así Por al menos Una hora más Siempre se quita Del estrés Entrenando Al menos Cuatro horas Por día ¿Talento? Por supuesto Que es importante Es algo realmente Bueno el tenerlo Pero Solo te da Un límite Nunca gana El que más arde El talento No es nada Sin práctica Si sigues preocupado Sigue mirando Ella no se detendrá Hasta que el suelo Esté cubierto Con su sudor Choy y Aldal Es igual Probablemente Esté entrenando En el dojo Enfrente de su casa Son mucho más serias De lo que tú piensas Es una suerte Que sea su entrenador Ponte contento Y haz tu mejor esfuerzo Está bien Para ¿Y tú y Sakiuras duermen? ¡Se cayó! ¡A la madre! Llego No ahí Ni a ¿Qué estás soñando Daldal Amigo Muy firo Vamos para el capítulo 79 Hija ¡Despierta! Siete de la mañana ¿Ah? Cepilla Cepilla Wow ¿Te mataría Cepillarte Como una persona Normal? Como atleta En entrenamiento Matutino Es una obligación Lavándose la cara ¿Ah? ¿Qué pasó? Demonios Solo me lavé la cara Pero ya era Lo suficientemente hermosa ¿Cómo es que pudo Haber nacido Una chica Tan más Perfecta? La humildad Ante todo Daldal ¿No? Humilde Let's go Siete y cincuenta De camino a la escuela Chicos de otras escuelas Se me quedan viendo Clases Lo intento lo mejor que puedo Pero es difícil Durante el almuerzo Y el gimnasio No participo Dado que soy la mejor Y estoy muy ocupada Siendo coach ¡Tú! ¡Bora! Presta atención Demonios Lo hago si quiero Pero usualmente Soy perezosa Pero Que soy la mejor Ok Le sigue dando puño A la otra ¿No amigo? ¿Cuándo? 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 ¿Cuándo se lo vas a echar? Solo vértelo Dos horas Más o menos Estoy en la cocina Para preparar algo de comida Para mi yaegú Dándole puño A la otra Entrenamiento Dos horas en la cocina En la tarde Irme a casa A las nueve ¿Sí? Ver la tele Belleza Administración Baño Woo Once dormir Día de Daldal Éxito Ojito Que Daldal Si no está entrenando En la noche ¿Realmente Daldal Zumba es así? ¿Su horario? Sí Le pedí que escribiera Lo que hace a diario Para hacer tiempo Para el entrenamiento Pero Me parece que esto Es correcto Ella es tan talentosa Y fuerte No es como si nadie La estuviera obligando A entrenar más No creo Que siquiera Entrene en serio De hecho Ella estuvo diciendo Un par de veces Que se estaba poniendo Picante O algo Daldal Daldal Solía Esforzarse Bastante Pero dado Que empezó A tener Buenas calificaciones Dejó De preocuparse Por entrenar Un genio Entrenando Duramente Es hacer Trampa Choy Daldal Es la única Que puede derrotar A la reina Es lo que Algunos dicen Si ella realmente Lo intentara Ella sería capaz De Qué diferente De Moonjung Zumbai Yaegu Estás aquí Traje La cena Comamos Comamos Después de entrenar Un poco Tal vez Moonjung Zumbai Esté entrenando En casa También Hey Comamos Preparé Una sabrosa cena Para ti Entrenaré Por mi cuenta Incluso Conseguí Que me gritaran Por robar Ingredientes Para Yaegu Zumbai Yaegu ¿Por qué Estás Gritando? No lo sabía Hasta ahora Pero creo Que no entrenas Lo suficiente ¿Por qué Me estás Asustando? Sé bien Que ustedes Dos lo hacen Bastante bien Sin mí Pero desde Que decidí Hacer esto Intenté Seguir Mis instrucciones También Por favor Intente Seguir Mis instrucciones También Por favor Habrá Encuentros De verdad Pronto Así que Por favor Intente Entrenar duro Como todos Los demás Al menos Por un tiempo No No Tal vez Si me das Un beso Detén eso Yaegu Si sigas Gritándome Que entrene Voy a renunciar Si no quiero Hacer algo Es porque Realmente No quiero Hacerlo Muy bien Entonces Usaremos Los guantes Haz 20 Hoy 20 Mañana Intenta Hacerme Caer ¿Mhm? Y si me Haces caer 40 veces Para mañana Podrás Hacerme Hacer Lo que Tú Quieras Lo que Yo Quiera Si digo Desnúdate ¿Te vas A desnudar? Oh Dios Nada Raro Solo Cosas Normales ¿Qué tal Un beso Todos los días Como saludo Lo hacen En América No Nada De eso Bien Algo Normal Escuchen Todas Preparen Las colchonetas Para Yaegu Se estará Cayendo Mucho Pongan Otra Más Después De esa Se arrepentirán Si nuestro Yaegu Se lastima ¿Por qué? No importa Pongan Tres capas Mientras Están En ello ¿Estás listo? Sujétalo fuerte Sí Así que Hay que Hacerte caer Cuarenta veces Para mañana ¿Verdad? Yey Mis sueños Están en la cuerda Floja Uy ¡Hala! Santa Madre Ya lo hicieron Caer la primera Ahí va una Apuremos Esto En una hora Me caí Las cuarenta Veces Ah Hola Así es Mi Yaegu Es tan apuesto Él estará Viniendo muy Seguido Oh Guau Vaya Vaya Y pensar Que mi Daldal Trajo Un chico A casa Guau Y eres Tan apuesto También Pasa Me pregunto ¿Qué debería Hacerte De cenar? Jeje Estoy tan feliz Estoy sentada Junto a un chico Estudiando Tan románticamente Yaegu Resuelve Este problema De matemáticas Por mí No soy Tan bueno En matemáticas Así que La ecuación Lo haces así Y mueves esto aquí Miá Soy tan feliz Jeje Quítate eso Aflójate la corbata ¿Qué demonios? No Sí Ahora frunce un poco el sueño Y agarra tu corbata Resuélvelo así ¿Por qué tengo que...? Apúrate Hazlo Así que Haces esto aquí Es tan sexy Es tan sexy ¡Hala! Esa lalda Soy tan feliz Sí Creo que puedo confiar En las zumbais Yo insistiendo En algo No las hubiera ayudado De cualquier forma Pensé que solo Me caería Uno o dos besos Pero Así que era eso A lo que se refería Moon Jung Bae Moon Moon Jung Zumbai Lo sabías Todas en la liga Wild Usan cascos Cuando pelean Contra Daldal Sus movimientos Son amplios Y predecibles Pero si te golpea Con una patada Con su peso Detrás de ella Necesitarás llamar A una ambulancia Yaegu ¿Y cuándo Obtendrás tu licencia? ¿Eh? ¿Por qué? Quiero verte parado En una tormenta Con el permiso En tu boca ¿Qué? Y con esto Finaliza Este capítulo ¡Ey! Saluditos José ¿Qué tal va todo hermano? Espero que andes muy bien Capítulo número 80 Maldición Esto me está molestando ¿Qué? ¿Cuál es el problema? Piénsalo Lo he pensado Desde que estoy En el instituto Hubiera sido divertido Y todo eso Pero Apenas me las arreglé Para evitar ayudar Con el entrenamiento Que soy Su Pul Bolsa de boxeo O algo así No tendría que haber venido A este instituto Enfocado en los deportes Pensaba que Entrenarían a todos juntos En vez de eso Solo un trabajo Tras otro Si hubiera sabido Que sería así Habría ido A una escuela normal Aplastando a algunos niños No solo Todos aquí Son unos maníacos De los deportes Entrenando todo el día Algún deporte U otro Como si su vida Dependiera de ello Tú querías venir aquí ¿Por qué estás llorando? ¿Qué? Centro de juego En Corea Ah, bueno Como sea Vamos a una PC Van Eso es un centro En Corea ¿Tienes dinero? Ya no tengo mucho No tengo dinero Para darte Maldición Ahora también tengo hambre ¿Ah? Yo Bognam Por aquí ¿Eh? No eres Bognam Parecías más pequeño ¿Son estudiantes de secundaria? Sí Sí De todas formas Es bueno ¿Por qué no hablamos? Ahora sigan caminando ¿Por qué? Oye Quitan esas caras serias Y sonrean un poco Sonrían Tenemos cuchillos En nuestros bolsillos En verdad No queremos sacarlos Si obedecen Los dejaré ir en paz Si alguien pregunta Somos viejos amigos ¿Bien? ¿Entendieron? ¿Verdad? Sonrían naturalmente Nanos Sus Humes Tienen menos Que una tarifa Del colectivo Ustedes tienen dinero ¿Verdad? Piensen cuidadosamente Háganlo Esto es aburrido ¿A dónde vas? Me voy a casa Nos vemos mañana Maldición En serio Ya no es divertido Apenas logré salir Del entrenamiento Ahora no hay Nada que hacer Mier Esto no es Lo que tenía en mente Para mi vida De ¿Ah? ¿Son Yaegú? Ahm Zumbai Se supone que Debería estar entrenando ¿Por qué te estoy Llevando de paseo? De repente No me siento bien Es solo Hasta el gimnasio Entrenaré duro Una vez que lleguemos allí Se escondió Cuando vio A Yaegú Ojito ¿No te estás Aferrando A mí demasiado fuerte? No estamos yendo rápido Aléjese un poco ¿Qué demonios? ¿Por qué me estoy escondiendo? Me escondí Ni bien lo vi ¿Por qué? Es cierto Son Yaegú Todo es su culpa Todo salió mal Por ti Solo estaba tratando De encajar Como todos Hasta que causaste Un problema Tras otro Y ahora estoy En esta mierda Ah bueno Este es el típico Ay yo hago La cagada Y la armo Toda Pero ya cuando me responden Ay no Típico ¿No? Típico De esta gente Loco Y lo peor Es que no O sea Son así En todo lado Amigo En todo lado O sea Ellos llegan Te insultan Te dicen cualquier Vaina Y cuando vos Le respondes Ay no Que grosero Ay tú No deberías hacerlo Ah pero tú Vos si podés Hijo de Dios mío A lo malo Es cuando la devolvés Na 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 Cada vez que te veo Todo se complica Son Yaegú Incluso perdí Frente a esa per Si Todo es su culpa ¿Estás bien? ¿Y quieres parar? Estoy bien Sigamos Que 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 Él también lo está pasando Difícil Bien Sigue sufriendo Pero Que 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 Entrenar y tener Un trabajo de medio tiempo Que desafortunado Caja de almuerzo Que 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 Ni siquiera puede tener Una comida decente ¿Vuelves a trabajar? Jejeje Entonces ¿Por qué? ¿Por qué? Estoy celoso de él Ustedes quieren Para que se hagan Una idea De cómo se vio Un hater Así Tal cual Está pendiente Está revisando Viendo Qué hace Tratando De hacerse A la idea De que Ay no Este la está pasando mal Este está haciendo Las cosas mal Y efectivamente Cuando se da cuenta De que al otro Le está yendo Súper bien Se pone celoso Así Eso es un hater Para Es poesía Hoy terminé temprano Por la ayuda De las zumbáis Es mejor Que comparta Algo de comida Con Daldal Supongo Que les gustará Ellos saltarán De sus camas Por la comida Daldal Que la zumbáis hizo Llegas tarde A casa Papi ¿Listo para repartir? Pon 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 Entrenando Y un trabajo De medio tiempo Debe ser divertido Estar tan ocupado Miralo papá De una ¿Por qué Tú Sabroso ¿Cómo dejas Entrar este pedazo De miércoles A tu casa Amigo? Has crecido mucho Para plantarte Frente a mí Te lo dejaré Pasar por hoy Pero más tarde Te patearé Muy bien el culo No creas Que tienes suerte Solo espera Ay men Al menos Que hayas Venido aquí A pelear Por favor Vete No tengo Té Para servirte Con una sonrisa Viejo En verdad Que tienes Pelotas ¿Te crees Mucho Por haber Entrenado En una buena Escuela? Pensé En cómo Fui humillado Por tu culpa Hank Nunca he tenido Un día Feliz Durante los últimos Años ¿Qué? Vivir Con mi pequeño Hermano Y mi hermana Es muy difícil Nunca me había Preguntado Qué hacía Con mi vida Estaba muy Ocupado Otros Se preocupan Del futuro Distante Y yo vivo Preocupándome Del mañana Todo el tiempo Últimamente En la escuela La he estado Ayudando a mis Zumbayes Y ellos me han Ayudado a mí Me encontré A mí mismo Y antes de que Me diera cuenta Tuve una meta En la cual Lo intentaba De verdad Quizás Porque tenía Ese tipo De personas A mi alrededor Pero Últimamente Me siento Más relajado Hankyul ¿Alguna vez Has hecho Labores En la casa? Tú nunca tuviste Que preocuparte Acerca de tus hermanos Menores O acostarlos En la cama ¿Verdad? Yo también Tengo mis propias Cosas Que quiero hacer Sería imposible Para mí ahora Así que Ni siquiera Pienso en ello Yo Estoy celoso De ti Si estuviera En tus zapatos No desperdiciaría Un solo día Sin hacer algo Significativo A tu casa Pedazo de mierda Por cierto Hankyul Hace rato Estabas asustado ¿Verdad? ¿Qué? No Gusano Muy bien Papá Cómo ha crecido 81 Vamos a ello ¿Y? Cinco días Antes del torneo Aún sigues Atacando La parte superior Demasiado También creo Que tus movimientos Son demasiado Exagerados Comeremos El almuerzo En 20 minutos Continúa Zumbai Sé que estoy Criticando Lo mejor que puedo Pero Lo mejor que puedo Hacer por ellas Por ahora Es cuidar De su salud Y bienestar A Daldal Zumbae Le falta Aguante Para peleas largas Tres días Antes del torneo Daldal Zumbae ¿Y qué Si vas Contra Kim Hie Shin? ¿No sería mejor Apuntar Por la parte baja De su cuerpo? Ella es muy buena Al defender De su parte superior Está bien Ganaré Ganaré sin problemas ¿Qué mujer tan arrogante? Debería ser puesta Contra la reina Y que te derrote En cinco segundos Voy a ganar Te mataré Mujer cerdo Buena suerte Nana Deténganse Ya no es uno Sino que son dos Por el amor De Dios Mañana A los participantes Seleccionados Se les dará A conocer Sus contrincantes Las Zumbae No parecen Preocuparse demasiado Por el primer Enfrentamiento Así que tendré Que ocuparme Del resto Lo mejor que pueda Dos días Antes del torneo ¿Por qué No me habías Dicho? Necesito saber Al menos Quién será tu oponente Ey No necesitas Saberlo Puedo ganar Sin problemas Deja de ser Así Yo soy el coach Necesito saber Contra quién Están peleando Para preparar Algunas tácticas Al menos Yaegú es tan lindo Cuando está enojado Realmente No importa Quién sea El oponente Daldal Zumbae ¿Quién Es tu oponente? Ustedes dos Realmente No van a decirme Si me das un beso Te lo diré Solo te preocupará Sin razón alguna De nuevo Está bien Lo estás Haciendo muy bien Para ser honesta Tú eres un buen chico Nosotras pensamos Que sería divertido Hacerte nuestro coach Nos has ayudado Bastante a ambas Solo sigue haciendo Lo que has estado haciendo No habría mucho Que pudiera hacer Aunque supiera Quién es el oponente Tal vez sea mejor Que confíe en la Zumbae Y me concentre En mis cosas No habría mucho Que pudiera hacer Aunque supiera Quién es el oponente Ah bueno El diálogo Está repetido Pero Si pudiera ayudar Un poco más Quiero ser De más utilidad Vale No lleguen tarde Al entrenamiento Matutino Ok Buenas noches Te amo Está Daldal Amigo Con todo Munjung Zumbae Daldal Zumbae Díganme Quiénes son sus oponentes No puedo ayudarlas A menos que lo sepa Es un grupo Ah Munjung Zumbae El rey demonio Pícoro Dios mío El pequeño Pingüino Pororo Ese sí No lo conozco Ese sí No sé cuál es Comienza mañana Me sorprendí Cuando me di cuenta Que hago más Que solo Vivir mi vida diaria Ganando Intentando Y mejorando Esto no me importa Mucho Para ser honesto Aún no lo entiendo Por completo Al principio Pensé que una escuela Llena de fanáticos A las artes marciales Sería un poco extraña Gente fijándose Una meta Y esforzándose Por cumplirla Y pensar que podría Ayudarles a cumplir Sus sueños Era un poco incómodo Estaba celoso Incluso Uff Pero ahora Los respeto Y me siento maravillado Por lo que ellos hacen Veía mis problemas Y los de los demás Como cosas muy diferentes Que yo estaba maldecido Mientras que todos los demás Tenían una opción Para mí Solo estaba A la meta Y nada más Todas las personas Que he conocido aquí No tenían metas O sueños Ninguno Podía decir Que había entrenado Más duro O que lo había Intentado más fuerte Haré que suceda Me superaré No perderé Contra ti Yo ganaré Palabras extrañas Para mí Empezaron a llegarme La liga comienza mañana ¿Tienes pelea mañana O hasta el siguiente día? No puedes ir De cualquier forma ¿Cierto? Ayushi Acerca del horario De Dubái ¿Qué tal mañana? Después de que llegue Hay un pequeño tour Y después tomará un almuerzo Con el príncipe De la corona Señorita Podría tal vez Ajustarlo un poco Está bien La compañía está primero No te preocupes Por eso Vale Sean bienvenidos todos A la liga de Wilds Comenzará por fin Una feroz pelea Entre todas las señoritas De alrededor del mundo El primer round Comenzará dentro de poco Y con esto Finaliza este capítulo Continuamos Vamos para el capítulo Número 82 82 Hemos avanzado bastante En dos videos Audio 3, 4, 6 y 7 Están bien Verifica el volumen Para el resto Equipo de iluminación Prepárense Para la entrada De las concursantes Sistema OK Equipo médico OK Verifica dos veces El retraso de 5 segundos En la presentación Y asegúrate Que ningún equipo Autorizado Entre al área Un minuto Antes del comienzo Les estaremos Mostrando la imagen En la pantalla Gigante 10 9 8 7 Texto en la pantalla El décimo torneo De la liga wilds ¿Por qué no me lo dijiste? Está bien De todos modos No hubiera cambiado nada 20 segundos Pero De todos modos Tendrías que haberme lo dicho Está bien Yaegu Todo lo que tengo que hacer Es entrar ahí Y Es entrar ahí Relajarme Y mírame Zumbave Me voy ahora ¿Qué pasó? ¿Quién es la primera oponente? ¿O qué? El participante De la primera ronda Está entrando La puerta Se está abriendo Ah Ahora Está en la pantalla Lee Moon Jung Es Lee Moon Jung Para la primera ronda Una de las primeras Competidoras En el último torneo Lee Moon Jung Ella le está Respondiendo a la multitud Con un puño cerrado ¿Quién será su oponente? La puerta contraria Se está abriendo No se hay juez Nah ¿Ah? ¿Quién es ella? ¡Choy Daldal! Esta es una increíble Primera ronda La multitud Se está volviendo loca No Están más que exaltados ¿Y les tira piquito? ¡Wow! Hermosa 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 Lanzando besos A la multitud Con su entrada ¡Choy Daldal! El poder de mover hombres Solo con un simple beso Los hombres de las tribunas Están volviendo locos Como si fueran hipnotizados Todos se ven fuera de sí Esto es increíble ¿Y qué tanta suerte Tiene la primera ronda Para hacer así? Las dos concursantes Rara vez se enfrentaban Entre sí Antes de la ronda 16 Pero ahora El coach de las dos Zumba Sonjaegú Él se está parando En el medio En vez de una esquina Quizás diciéndoles No sé Veamos qué pasa ¡A ellas! Esta situación Nunca había Nunca Ah bueno Esto lo está pensando Esta situación Nunca había pensado En esto No hay nada Que pueda hacer Excepto mirar Arrojándose a sí misma Al rincho Y Daldal Se parece A la ardilla Que vi la semana pasada Mientras incursionaba Por favor Salúdense la una A la otra ¡Incluso ahora La tensión es increíble! Estas dos asombrosos Participantes Intercambian saludos Y esta Solo es La primera ronda Oye nana ¿Qué hay cerdita? Y empieza ¡Ay papá! ¡Uy! No estás Usando casco ¿Te crees mucho? Por lo contrario Espero que uses Un buen protector bucal Ahora por su abdomen Y pasar al Uno, dos ¡Uy! La conectó Bueno Apuestas en el chat Apuestas en el chat ¿Quién creen que va a ganar? Yo creo que va a ganar Daldal Y espero que gane Daldal ¿Saben qué? Daldal Forever Mi favorita Y cambiaré A un Uno, dos Lo Uy Uy ¡Wow! ¿Vieron eso? Su trayectoria Cambió a medio curso Como una patada brasileña No sabía que era posible Hacer eso Mientras hacías Una patada hacia atrás El público se vuelve loco Especialmente después de que Daldal Soplara su beso Niños o adultos Todos están emocionados ¿Estará bien? Moonjung Parece impactada Deja de actuar Per Deja de fingir sorpresa Por haber cambiado la trayectoria No tenía mucho poder Ah Sorprendente Mi corazón dejó de latir un segundo Supongo que mejoraste ¿No es así, pequeño ratón? ¡Cállate! Me aseguraré de que el siguiente conecte Daldal está presionando ¡Algo grande pasará hoy! Pelearán hasta la muerte A pesar de que es solo una pelea No tratan de hacerse daño ¿O sí? Uy Empezó a responder ¡Uy! ¡Ah! ¡Daldal cae después de una sólida patada baja! Todos los hombres de la audiencia Se estremecen ante esta imagen ¡Ah! Los comprendo Es la mentalidad de los devotos fans Es un resbalón Daldal parece un poco mareada ¡Resbalón! ¡Pelen! ¿Qué? ¿No puedo usar mis piernas? ¡Mierda! Estos dos participantes La tensión se eleva mientras hablamos Estás muerta, cerda ¡Uy! Pedazo de patada ¡Uy! Pero la intercambió a cambio de un puño A ver A ver ¡Shh! ¡Ambas peleadoras están intercambiando furiosas y aplastantes golpes! ¡La guardia de Daldal parece muy sólida! ¡Wow! ¡Podría terminar en cualquier momento! ¡Choy Daldal! ¡Acabará con esto! ¡Ay! ¡Ay con! ¡Ay pedazo de puño le conectó! Tus movimientos y juego de pie son rápidos Pero haces tus movimientos muy grandes No me importa tu velocidad Son obvios Y... ¡Uff! Ya te dije Sé que eres más rápida que yo Pero tus movimientos son muy largos Realizando otra patada giratoria Daldal ¡Y Moon Jung esquivándola! ¡Moon Jung es una gran escena! Puedo ver la patada del Kao venir Y todo lo que tengo que hacer es evitar que esa me pegue Y... ¡Uff! A ver qué va a hacer Daldal ¿Qué le conectó? Ahí fue Daldal la que conectó, ¿no? Y pobrecita le está sangrando el labio, amigo ¡Le metió un puño! ¡Echo Hidal Daldal ha dado un golpe asombroso con todo su peso en él! Sí, soy más rápida que tú Pero olvidé... ¿Por qué no puedo usar mis puños? ¡A la madre! Con esto finaliza el capítulo Vamos para el 84 ¡Hijo de la burger! ¡Sorprendente! ¡Simplemente sorprendente! La multitud enloquece por el golpe de Daldal Y todas las chicas que animan a Lee Moon Jung Están dando todo lo que tienen ¡Parece ser que es famosa entre las estudiantes! Lee Moon Jung quedó un poco atónita por ese gran golpe Pero sigue resistiendo los ataques de Daldal a pesar del daño Y... Muy bien Lee Moon Jung mantiene la calma Golpea, retrocede Y Daldal la presiona con patadas Se ve diferente ahora Ella es como una leona persiguiendo a un impala con intenciones asesinas Después de aquel ataque Moon Jung Zumbae Solo se está moviendo lo necesario Y por otro lado Daldal Zumbae se está agotando dando esos movimientos Tarde o temprano dejará una abertura Si sus nervios sacan lo mejor de sí ¡Tu niña no eres mejor que yo! ¿Ah? ¿Está volviéndose altanera? ¡Ay, papá! ¡Uf! ¡Dios! ¡Buan! ¡No! ¡Parece! ¡Un gancho al hígado! ¡Lo que duele, loco! Fue un golpe firme ¡Caerá! ¡Se paró! ¡Alam! ¡Wosh! ¡Un rodillazo directo a la cara! ¡Ese lo aprendió de Ijin! ¡Vamos! ¡El famoso rodillazo de Ijin Banda! ¡Wim! ¡Increíble! Echó y Daldal dio una patada voladora luego de recibir ese golpe ¡Utilizó las cuerdas! ¡Ella rebotó las cuerdas y se propulsó para dar una patada mucho más poderosa! ¡Dubai! ¡Ey! ¡8 y 40 M! ¡Li Munjung izquierda! ¡Derecha! ¡Pau! ¡Ella no da un respiro con ese ataque! ¡Choy Daldal recibió un gran golpe! ¡Golpea las cuerdas! ¡Utilizó las cuerdas! ¡Ella rebotó en las cuerdas y se propulsó para dar una patada mucho más poderosa! ¡Li Munjung está cayendo! ¡Choy Daldal también está perdiendo el equilibrio! ¡Ella no debe estar bien después de recibir semejante golpe! ¡Por supuesto! ¡Y pensar que contraatacó justo después de eso! ¡Ambas son increíbles! ¡Andando! El joven amo se fue a la conferencia más temprano Estará con nosotros dentro de poco Tendrá un recorrido por las instalaciones y asistirá a una reunión con los accionistas Y en algún momento entre ellos tendrá una videoconferencia con el presidente Al mediodía asistirá a un almuerzo con el príncipe Tremenda agenda apretada tiene Queen Vamos ahora para el capítulo 85 ¡Li Munjung, Choi Daldal, Lama son muy impresionantes! ¿Pueden creer que estas chicas están peleando con tal ferocidad? Se acaba el round 1 y creo que Li Munjung está sangrando un poco Zumbae, ¿estás bien? El entrenador Sonjaegu corrió hasta ella de la preocupación ¡Qué hombre tan honorable! Y otro estudiante masculino aparece para arreglar el característico cabello de Choi Daldal Es una mujer, compa Y la multitud está más alocada con el segundo round cerca Los fans de... Las fans de Li Munjung tienen una muy fuerte voz ¡Munjung, Munjung, Munjung! Y los fans de Daldal se están volviendo igual de locos Dicen, el sonido es Este mundo, este mundo no lo vale sin Daldal Daldal a luchar Daldal para siempre Como si estuvieran animando a un idol ¡Ah! ¿Qué es esto? Esas por razón tan infantiles Incluso a mí me está dando pena de solo escucharlos Pero su pasión no tiene comparación Un doctor está revisando la herida de Munjung Pero nada serio pareció haber pasado No, es profunda ¿Cómo está? ¿Se siente bien? Sí Zumbae Pero la sangre Y Daldal está recibiendo algo de hielo para la cara ¡Ah! ¡Qué estudiante tan romántico! Detente Y finalmente el round 2 comienza ¡Pelén! Sala de espera de 3 Daldal ataca una patada baja Son unas chicas bastante desagradables, jefe Creo que las subestimamos un poco Pero por cierto, jefe ¿Por qué quiere participar en esta clase de torneo? Si quiere venganza puede mandar a los chicos Y si es golpeado por ellas de nuevo La humillación ¡Hagdu! ¡Perdóneme, Jundim! ¡No debía haber abierto mi inútil boca! Yo solo me estaba preguntando por ellos El espíritu deportivo ser un oponente honorable Que era de lo que me estaban hablando Y yo empecé esto Tendré venganza con mis propias manos Tomaré a alguna de ellas Y la aplastaré con mi pie Ah, Jundim ¡Qué pensamientos tan profundos! Yo pensaba que Jundim era un poco inmaduro Y pensar que Jundim es un hombre De tan fuerte voluntad ¡Qué tonto he sido! Jejeje ¡Kim Hoppe! No, pensé que fueras a venir aquí Supongo que tienes algo grande planeado Soy Juan, yaejo ¿Has escuchado de mí? Lo van a volver a ignorar, ¿cierto? Tengo algo en contra de las chicas de Wiles Dicen que el enemigo de mi enemigo es mi amigo Y yo sé bastante de ellas Te ayudaría a destruirlas ¡Soy un tonto! ¡Perdóneme, por favor! Me llamaré desde ahora en adelante Basura insignificante Suficiente, levántate Ignorado Otra vez ¡Uy, pana! ¡Echo vida al Dal! ¡Ella golpea y retrocede! ¡Casi todos sus ataques son patadas bajas! ¿Ah? ¿Qué? ¿Estás molesta? Haces esto todo el tiempo Así que, ¿qué tal si lo hacemos bien Sin todas estas cosas de nenas? Deja de decir estupideces Todos sabemos que no durarás mucho más Con tu estamina Sí, es cierto ¿Y qué es de ti? Cambiaste tu juego de pies Así que ahora tu pierna derecha está adelante Le pegué a tu pierna ¿Qué? ¿Unas diez veces? Duele, ¿no es cierto? No importa si eres conocida como piernas atómicas ¿Cuánto durarás en verdad? Recibí demasiado daño por sus patadas bajas No puedo recibir más de esas Yaegu, ¿no es extraño para ti también? ¿El mirarnos pelear entre nosotras? Deberíamos terminar pronto ¿Ah? Sí, sí ¡Daldal le está diciendo algo a su entrenador en medio de la pelea! Hombre, esto es tan molesto Ya sabemos todo de la otra Solo lo estás alargando Apurémonos y dejemos que alguna de las dos gane Detengamos esta molesta guerrilla de mierda Y tengamos una pelea seria ¡Ah, la está provocando Choi Daldal! ¿Qué dices? Bien, hagámoslo ¡Ambas participantes! ¡Ninguna tiene su guardia arriba! ¿Qué es lo que está pasando aquí? Ok Parece que algo grande está a punto de pasar Ambas están dando pasos ligeros Esto es emocionante Ambas están buscando una apertura ¿Quién dará el primer movimiento? La patada de Daldal No, solo era un paso Y Lee Moon Jung se arriesga y se aproxima Y se acabó el capítulo Vamos para el que sigue 86 ¿Vamos? Uh ¿Vamos? ¿Viene el choque? ¡Ay, la con... ¡Oh, shh! ¿Pero sigue de pie? ¡Oh, shh! ¡Oh, shh! ¡Oh, shh! ¡A la madre! ¡Daldal Taclea! ¡Oh, pero no puede derribar a Moon Jung! ¡Lee Moon Jung! ¡Ella tiene bastante fuerza! ¡Ella realmente trata de hacerla caer ¡Pero es inútil! No Sería imposible con la resistencia de Daldal Zumbai Hombre Ese enana es bastante feroz Tiene agallas Guau Están yendo por ello como si estuvieran... Como si tuvieran algo de rencor Moon Jung trata de resistirlo Pero creo que recibió demasiado daño De las patadas anteriores Y ella no es capaz de hacer caer a Moon Jung Y retrocede ¡Ja! La patada baja de Daldal Oye ¿Quién eres? ¿Yo? Finalmente me notas ¡Ja, ja, ja, ja! Soy Juan Yaeho Sí Probablemente has oído de mí ¿Verdad? Cállate y vete ¡Ya, ya! ¡Vete a jugar por allí, niño! ¡Ja, ja, ja! De todas formas ya me iba Recuérdame, Kim Hopae Volverás a ver... ¿Qué demonios acaso quieres? ¿Se chocó con alguien? Lo siento Tengo las bebidas ¡Buen trabajo! ¿Dónde está Hang-Yul? Él dijo que iba al baño Probablemente escapó Hyun-nim ¿Le gustaría algunas bebidas? Seguro Kim Hopae Atrapa ¿Quién eres? Vi tu último combate En realidad también participé en él Por supuesto, no llegué demasiado lejos ¡Wow, Hyun-nim! ¡Ya es famoso! Su combate de ese día fue increíble Y pensar que ya los niños le están dando bebidas Para conseguir su lado bueno ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué estás diciendo? Eres bastante arrogante Solo quería darte algo bueno Ya que fuiste noqueado en segundos ¿Eh? ¿Qué? ¿Por qué tú? ¿Cómo te atreves? ¡Ah, Hyun-nim! Jagdus, suficiente Lo que sea que diga No le prestes atención al tipo Que fue descalificado en preliminares Estas dos son increíbles Es como ver un combate profesional Lee Moon-Jung Ella fue raspada un par de veces Pero bloqueó unos cuantos ataques enormes De Daldal Y Choi Daldal Su fuerza y resistencia En ese cuerpo pequeño Es bastante increíble Daldal Patada de finta Moon-Jung retrocede Esperando el momento oportuno ¿Quién conseguirá contraatacar primero? Y Moon-Jung esquiva Otra patada grande Ella entra Moon-Jung se apresura ¡Tacle! ¡El tacle de Lee Moon-Jung es bueno! ¿Qué? ¡Ay, papá! La enganchó ¡Uy! ¡Chao! ¡Guillotina! ¡Este fue el plan de Daldal desde el principio! ¡Wow! ¡La estrangulación de guillotina! Es todo, muchachos Ganó Daldal O sea, la enganchó con toda En la guillotina, papu Llórela No se va a zafar de ahí Capítulo número 87 No se va a zafar Estamos viendo una orca de guillotina Entre las concursantes femeninas ¡Esto es fenomenal! Lee Moon-Jung está en peligro Incluso si hay una diferencia en su paso ¡Esto es realmente peligroso! Choi Daldal debe terminarlo ahora mismo ¡El consumo de energía por agarra es bastante! ¡Tan solo bríndete! ¿Y? ¿Qué? Moon-Jung responde ¡Lucha por zafarse! ¡Parece que también ha atrapado su otro brazo! ¡Ah! ¡Crap! ¡Acabémoslo ahora! ¡Se puede ver en la cámara! ¡Daldal está apretando más fuerte! ¡Los fans de Daldal se están volviendo locos con la pelea! ¡Están enloqueciendo por la pelea de Daldal! ¡Me voy a quedar sin energía pronto! ¡Tengo que terminar esto ahora! ¡Mi aliento! Es el final para Lee Moon-Jung ¡Zumbae! ¡Detente por favor! ¡Vas a resultar lastimada! ¡Tú! ¡Por favor! ¡Ríndete! ¡Y! ¡Tú gordita! ¡Eres toda una cerda! ¡Tu cuello es tan gordo que te las has arreglado para aguantar tanto! ¡En serio! ¡Ya ríndete! ¿Y? ¿Ah? ¡No me lo creo, loco! ¿Tomó aire? ¡La va a levantar! ¡Se zafó! ¡Oh, mierda! ¡Sí! ¡Mis brazos y cuello están todos gordos! ¡Estás muerta, enana! ¿Qué? ¡Detente! ¿Qué? ¡Ah! ¡Daldal se ha retirado! ¡Ella ha perdido la pelea! ¡Así es! ¡Falló con su aborque al cual usó hasta la última gota de energía! ¡Y no tiene nada más para pelear! ¡Nos equivocamos! ¡Necro fallamos, loco! ¡Perdió Daldal! ¡No, hijo de... ¡Ey! ¡Detengámonos! ¡Voy a morir! ¡Este ha ido acabado, ¿ok? ¡Ambos jugadores vuelven a sus lugares! ¡Esto no se siente bien! ¿Ok? ¡Esa fue una impresionante pelea! ¡Esta es la liga de Wilds! ¡Esta... ¡Este es el nivel de Wilds! ¡Eso es bueno! Terminó con ninguna de ellas lastimada. ¡Li Munjunga avanza a los cuartos de final! ¡Daldal! ¡Vayamos, necro! ¡Nos equivocamos, loco! ¡Perdió Daldal! ¿A dónde se ha ido nuestra señorita? ¿La señorita? Bueno, tal vez haya asuntos urgentes que tratar. No te hagas el tonto. Sé que hiciste algo con la limosna. ¿Con la limosna? ¡Con la limosina! ¿Nos viste? ¡Apresúrate y tráela! ¡Nuestro itinerario se retrasará! ¡Vamos a tener un desastre! ¿Desastre? ¿Por qué? ¿Qué quieres decir? No creo que tengas ni idea de lo que está pasando, dado que has estado lejos del trabajo por tanto tiempo. Ella va a tener un almuerzo con el príncipe. Esto puede afectar a la compañía J.K. bastante. Todos saben que nuestra señorita va a asistir. No hay nada más importante que eso. Y si la limosina está siendo abusada sin planearlo, ¿qué es lo que harás con todos los gastos? Secretaria June, no seas así. ¿Qué tiene eso de importante? ¿Perdón? Ella puede tener un almuerzo con el príncipe en otro momento. Pero este es un día personal para nuestra señorita. Además, no podemos mandar al tercer heredero en autobús. Por supuesto, tenemos que acompañarla en una limosina. ¿Qué es lo que piensa, joven maestro? ¿Está bien? Claro. Si necesitamos un avión, tan solo llamaré al mío que está en Nueva York. ¡Guau! Sus caras se han hinchado después de la pelea. Claro, si se dieron como a rata, loco. Como si se debieran plata. No nos tienes, no nos tientes. Volverán a normalidad después de un rato. La cuarta pelea está a punto de empezar. Oh, es la chica de la espada. La concursante Lee Siup Siul, ella no ha traído su espada de madera. Tal vez ella no está acostumbrada a shock absorbers. Tercer año de la preparatoria Sorin, Lee So Jung, de altura 171 centímetros, pesos de 61 kilos, estilo de pelea Kung Fu y Jeet Kune 2, o no sé qué es. ¿Qué? ¿Una espadachín de Kendo sin su espada? Esto es un chiste. ¡Pelen! ¡Huni, buena suerte! No subestimes a las artes marciales. ¡Guau, guau, guau! ¿Qué es esto? ¡Esa barrera continúa de golpes! ¿Acaso la pelea va a terminar así? Solo estás imitando viejas frases. Estuve enseñando Go Seul hasta el año pasado. ¿Qué fue lo que hicimos? Ella se está robando nuestra fama. ¡Guau! Y con esto, banda, finaliza el capítulo número 87. Llegamos hasta el capítulo número 87 de Las Chicas de Guay. Recuerden que este video llegó a ustedes cortesía de José Cruz y de Necropaladin. Si les está gustando la obra y quieren que continúe, recuerden darle mucho apoyo. Las obras que logran completar mil likes en menos de una semana, pues les sacamos nuevo video. Así que nada, ya ustedes me comentarán qué tal les está pareciendo. No me quiero ir sin antes darle las gracias a todos los que siempre están apoyando el contenido, a los que se están pasando por el canal secundario y a los que también pasan por acá por los directos. De verdad, muchas gracias por todo ese apoyo, banda. Qué gran comunidad la que estamos formando. Ya con esto me despido. Les mando un abrazo gigantesco. Cuídense mucho y nos vemos en un próximo video. Bye, bye. Bye.